analítico, sintético, a priori y a posteriori, donde a priori y a posteriori son criterios de carácter epistémico, epistemológico, mejor dicho, y sintético y analítico son más de carácter semántico. Cuando hablamos de analítica o carácter sintético de nuestro juicio, estamos hablando del significado de la palabra involucrada, o sea, en cual término el predicado puede ser contenido o menos en el sujeto, que no me dice Kant. Repetimos, para Kant los juicios matemáticos son sintéticos y a priori, independientes de la experiencia, pero de carácter sintético, o sea, donde el predicado no es contenido en el sujeto. Se trata para Kant de una sorta de explicitación de las condiciones a priori de la experiencia, de la forma a priori. Una discusión importante relativamente a la subdivisión kantiana y la forma a priori, obviamente, se generó en el cuerpo de la evolución de la matemática misma, o sea, en el cuerpo de la geometría, con el desarrollo de la geometría no euclidiana. No tiene que meravillar que, por ejemplo, la tesis doctoral de Riemann empiece con una crítica a Kant, una posición de crítica a Kant, post-Kantiana, por lo menos. De cada manera, el trabajo de los logisistas, de los llamados o autonombrados también logisistas, que empieza con Frege, con la conceptografía de Frege de los años 70 del 800, intenta de demostrar cómo los juicios matemáticos sean analíticos a priori. Los logisistas empiezan entonces como críticos de Kant, por otro aspecto también los intuicionistas serán críticos de Kant, que ven la centralidad de la obra de Kant para el nacimiento de la contemporánea, de la moderna filosofía de la matemática. Los logisistas intentan defundar la matemática sobre criterios lógicos, sobre la lógica, en particular la aritmética, la aritmética, la aritmética sobre la lógica, donde las de la lógica son consideradas verdades analíticas, verdades analíticas. Más tarde, por medio de la intervención de Simón de Wittgenstein, en el Tractatus Wittgensteiniano, se producirá una determinada convergencia sobre la idea que la lógica expresa únicamente tautologías, proposiciones que no tienen un contenido específico, un contenido informativo. Sí, esta posición de la lógica como tautología, como evolución del carácter analítico de la lógica, caracterizó también la primera hasta la segunda fase de la filosofía de la matemática de estampo logisista. Entonces tenemos este pasaje, dal sintético a priori kantiano al analítico a priori logisista, con la reducción de la aritmética a la lógica. Recordamos que también, en el momento en el cual Frege publica la conceptografía, se iba concluyendo un proceso muy importante de formalización de la matemática pura, que históricamente se reconoce bajo el nombre de aritmetización del análisis, o sea, reducción de los principios que están a la base del cálculo, y de la análisis general, a los principios básicos de la matemática, de la aritmética. De esta manera el proyecto logisista se pone radicalmente como proyecto fundacional. Fundamos la aritmética sobre la lógica, mientras en el mismo periodo se iba afirmando la reducción de la análisis a la aritmética. Entonces la análisis se reduce a la aritmética y la aritmética a la lógica. La voluntad fundacionalista de los logisistas es evidente. A los ojos de hoy, demasiado pretenciosa, obviamente. Seguramente muy fuerte. Vimos también, opuesto a los logisistas, los intuicionistas, que por contrario consideran los secretos matemáticos no reales en sí, para un logisista son reales en sí, su existencia garantizada independientemente de la mente humana, para los intuicionistas no, dependen y son construcciones, creaciones de la mente humana. También los intuicionistas son críticos kantianos, de la medida en la cual ven en los conceptos matemáticos tanto la necesidad de la presencia del sujeto, del conocimiento, cuanto la explicitación de su intuición originaria del tiempo, más que del espacio, del tiempo. Entonces, dos maneras de criticar a Kant. Desde el punto de vista de la analiticitad y desde el punto de vista de la intuición, es una intuición fundamental. Ok, esta era cuanto a Kant. Siguiendo. Aquí estamos hablando todavía del corno, del corno no epistemico, sino metafisico del problema de Benazeraf. Shapiro subraya cómo se puede subdividir lo antirealista o irrealista, lo llama irrealista, no sé por qué no lo llama antirealista directamente, no me recuerdo, se da la justificación. Reconoce que tengan algunos presupuestos en común, todos los antirealistas o irrealistas. Pero lo subdividen en carácter más idealista o más ficcionalista. Ficcionalista, vemos un poco el paradigma en Art and Field, el ficcionalismo en filosofía de la matemática que se manifiesta más que todo en el texto de Field, Science Without Numbers. Los antirealistas a la Dammet, que se pueden considerar en buena medida siempre en una evolución del pensamiento kantiano. Ahora, aquí se podría disquisir, pero yo veo mucha, mucha influencia. El antirealismo daumetiano no es una forma de ficcionalismo. De hecho, la crítica que Daumet hace a Field es relativa al hecho que el surplazos estructurales que las teorías matemáticas nos dan, que la estructura matemática nos dan en el formalizar teorías científicas, el surplazos estructurales nos permiten nuevas preguntas, nuevo tipo de investigaciones que de otra manera no serían imaginables. Entonces, la matemática es presente no solamente como ficción, sino como orientación, podríamos decir, de tipo heurístico. Entonces, la estructura matemática, en este sentido, no es eliminable. No es eliminable. Se tiene una portada conocitiva mucho más amplia de la que un ficcionalista tende a reconocerla. Porque el ficcionalista la ve sustituible, para así decirlo. La ve como una manera de abreviar, de render más corto y más simple un determinado razonamiento, pero no la ve como esencial al conocimiento. Mientras un antirealista, la Daumet, la ve esencial. Esencial porque es conservativa y porque es ampliativa. Ok. Sí, Daumet Field, he apuntado eso. Seguimos con el realismo ontológico. Vimos el realismo desde el punto de vista de los valores de verdad, ¿no? El realismo verdadero funcional. O sea, considerarse los juicios matemáticos, las proposiciones matemáticas son verdadero o falsas independientemente de nuestra capacidad de reconocerlas. Al realismo ontológico, o sea, la existencia de los objetos. La mayoría de las veces encontramos en un realista dos posiciones juntas, pero no siempre. Existen realistas ontológicos y realistas del valor de la verdad que no son realistas ontológicos. De hecho, en la reedición, en la segunda reedición, como vimos, de Field, él se declara, sí, siempre antiplatonista, ficcionalista, pero una realista de los valores de la verdad. Field discutió también en mucho tiempo, en particular, en relación a Grand Priest, que encontreremos durante el coloquio de epistemología, sobre la, no solo la utilidad, sino el carácter fundamental, decimo básico, de la lógica clásica. Entonces, tenemos un ficcionalista, pero aficionado a la lógica clásica y afeccionado al realismo de los valores de la verdad. Ontológico realismo, por el contrario, es el realismo del platonista, la existencia de los objetos. Inmediatamente decimos que no es necesario ser logisistas a la fregue para ser platonistas o realistas ontológicos. Recordamos el grande lógico Kurt Gödel, que no se puede inscribir en el logisismo, pero, por cierto, era un platonista, un platonista declarado. Un platonista declarado que, decimos, en dirección del final de su vida, se acostó siempre más al platonismo intencional usserbiano, ¿no? Una visión fenomenológica de los objetos matemáticos a los cuales tenemos acceso. El problema para el realista ontológico sería el problema que conocemos desde antiguos tiempos, desde Platón, el problema de la metexis. O sea, cómo llegamos a conocer este reino de objetos abstractos. Cómo participamos de este mundo abstracto. Cómo llegamos a esto, ¿no? El problema de la metexis platónica, que fue también objeto de crítica aristotélica, ¿no? Aristóteles critica precisamente la existencia de este mundo separado al cual participamos, que es el único que nos brinda criterio para establecer una ontología determinada. Entonces, ¿por qué no decir que existe solamente el abstracto? una serie de problemas muy viejos en filosofía relativa a la afirmación de la existencia de los objetos abstractos en nuestra participación en este mundo. El platonismo, de hecho, cambió durante el siglo XX, ¿verdad? Reduciéndose, por ejemplo, en el caso de Oistel Linebo, uno de los protagonistas neofregianos actuales, de la filosofía neofregiana actual, en el establecer criterios de referencia, criterios de identidad suficientes para hacer referencia a objetos. O sea, no te digo que existe un reino de objetos abstractos parecido a los objetos físicos. Digo que para los objetos abstractos tengo criterios de identidad que me permiten la referencia que no implican ninguna implementación material. No estoy diciendo que existen números como existen las cosas físicas. Estoy diciendo que la referencia justificada y el criterio de identidad para un objeto es dado independientemente de cada referencia material. Una reformulación menos, decimos, mítica del platonismo. Quien platonista hoy, yo creo que se oriente en una dirección, decimos, por lo menos equiparable a la del ínego. un aficionado de fregues y tendencialmente platonista como Boulos, se acerca a una visión muy simil, muy parecida. También apoyándose a concepción iterativa de conjunto, a una concepción de la lógica modal como lógica propia de la filosofía de la matemática. Bien, de cada manera el problema para Shapiro sigue existiendo. ¿Cómo se puede llegar a estos objetos abstractos que son fuera del espacio del tiempo? Lo que caracterizaría a los objetos matemáticos en cuanto a objetos abstractos sería su locación para fuera del espacio del tiempo y su inercia causal, para decir, no hay relaciones causales entre los objetos abstractos. Si la causalidad se considera o se consideró porque hay crítica, se puede discutir mucho la cosa, pero fundamentalmente el aspecto de las leyes de las ciencias naturales, el aspecto fundamental de la causa-efecto, la relación causa-efecto, es exactamente la que falta en el caso de los objetos abstractos. Los objetos abstractos no causan determinados efectos que se mostrarían como teoremas, para así decirlo. No actúa un 3 sobre un 2 para darse un 6, obviamente. No tienen un lugar, estos objetos están sin lugar. matemáticos no, metafilosóficas perspectivas. For ontológica y real, demostración es exactamente el proceso. Sería importante para el realista ontológico demostrar que determinados procesos mentales como por ejemplo una secuencia de firing neurales resultaron en el conocimiento del reino de los objetos abstractos como número, punto, sets, conjuntos. Bien, aquí hay también determinadas analogías entre el cálculo el cálculo, el carácter recursivo de los algoritmos por un lado y el funcionamiento el funcionamiento de nuestro cerebro en términos de cálculo. no en sentido conexionista, sino en sentido computacional. Hay determinado paralelismo entre el computacionalismo y la consideración de los carácteres del carácter recursivo de los algoritmos. concepción computacional de la mente, del lenguaje mental. Aquí estamos en el problema epistemológico de los realistas. Es interesante decirmos la historia de la evolución de una filósofa de la matemática como Penélope Merdi que pasa de un determinado realismo hasta un naturalismo epistemológico en filosofía de la matemática donde el filosofo de la matemática dice Merdi que teoria que limitarse a describir la actividad de los matemáticos relativamente a su campo de investigación. Es interesante el texto de la Merdi del 2007 porque la forma más moderada del realismo weak realism realismo débil se ve perfectamente comparable o continua con el antirealismo débil en este texto. O sea, no hay mucha diferencia entre una posición débilmente antirealista y una posición débilmente realista. Esto es claro al final del texto. ¿Qué opina usted de esa posición? ¿Qué opino? Decimos que intuitivamente me parece me parece que me parece justa. Me parece justa que si me considero realista me considero realista bajo determinadas condiciones me considero realista como se considera realista por ejemplo varios protagonistas de la teoría de categorías ¿verdad? Realismo desde el punto de vista metodológico realismo sin compromesos ontológicos platonistas etc. etc. Una forma de realismo débil que es compatible por ejemplo con las lógicas constructivas con las lógicas non clásicas con la lógica intuicionista entonces hay una determinada comisión de temas que vienen del anti platonismo intuicionista y temas más clásicamente realistas en este sentido me parece que se trate de un realismo débil con aspectos propios del antirealismo no sé ustedes que piensan usted que piensa Luis pero es que bueno disculpe creo que la pregunta que formule no fue lo suficientemente clara porque lo último que usted ha mencionado efectivamente era ese tema me refería más bien a que piensa de la sostenibilidad del naturalismo de Penélope Maddy fundamentalmente para mí todos los naturalismos un poco radicalizados porque Maddy también tiene una ascendencia cuainiana clara son criticables son criticables desde muchos puntos de vista también un acercamiento de tipo categorial implica siempre orientaciones intenciones etcétera etcétera que un naturalismo tendencialmente reduccionista no implica no implicaría yo creo que todas las formas de naturalismo tienen límite cuando tentan de ser radicales en la medida en la cual son aceptables y aceptadas a todos son casi triviales o sea ninguno de nosotros yo creo incluye en su ontología intuitivamente caballos salatos ni divinidades ni explicaciones de tipo de tipo mítico verdad pero no por esto somos reduccionistas o sea en la medida en la cual el naturalismo es aceptado por prácticamente todos es casi trivial es obvio pero a mí me parece que aún así igual no da cuenta o sea no logra dar cuenta de algunas o quizá de las principales discusiones que se tienen en la meta matemática contemporánea que tienen un fuertísimo componente normativo ahí metido sí por cierto sí un fuertísimo componente normativo que falta en la mayoría de las discusiones pero pienso que falta también en la práctica misma de las matemáticas si dice que son así atentos al desarrollo de la matemática insomma no me parece que sea consistente con el carácter fuertemente normativo propio del naturalismo no sé usted cómo la ve como usted no es un amante del naturalismo me parece que difícilmente hay una forma no circular de justificar al naturalismo digamos yo repito en la medida en la cual lo aceptamos es un asunto casi trivial obvio que no 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 llamo la necesidad en la presencia de un dios para explicar fenómenos naturales esto no lo hacen en este sentido somos todos naturalistas pero se radicaliza la posición y ya empiezan sus problemas pero digamos una cosa es que me parece que de fijo entenderlo como una working hypothesis como decir como un moto más bien como digamos ok por ejemplo vamos a estudiar los fenómenos naturales entonces tratemos en la medida de lo posible por ejemplo identificar si tienen causas que sean naturales y entonces eso es como efectivamente como un moto un eslogan etcétera entonces y por ejemplo puede que de cuenta de muchos de ellos pero lo que voy a ver es que eso de ninguna manera es razón suficiente para cimentar que por ejemplo esas entidades no naturales o sea que sepamos que esas entidades no naturales realmente no existen digamos entonces digamos claro o sea en la ciencia y demás hay muchos hay muchos principios o sea lo mismo que por ejemplo estaba discutiendo con ellos hace unos días lo mismo podría decirse el principio de causalidad en general digamos o principios análogos o sea uno lo puede decir como ok sostengámoslo tentativamente y veamos a ver si logra dar cuenta de los fenómenos tal cual funcionan pero hay que entender que el hecho de que lo sostengamos así no provee una razón suficiente para realmente para realmente descartar la alternativa que se sale fuera de él o sea realmente nada quita que en algún momento por ejemplo nos topemos con un fenómeno cuya causa si sea algo no natural digamos yo que sé como que realmente sea un fantasma o algo por el estilo de hecho también los estructuralistas yo creo más más honesto y más claro en su consideración de las ciencias naturales como Lady Mano French te dicen si aceptamos la causalidad pero esto en la absencia de una teoría generalmente aceptada más profunda una teoría de la emergencia etcétera etcétera más profunda que nos testimone que las leyes de carácter estructural sean más fundamentales que las leyes causales entonces hasta que no tenemos materialmente una teoría una teoría más completa a la base de la evolución temporal más allá del flujo de la evolución temporal del segundo principio de la termodinámica aceptamos la causalidad porque si no es completa no es no es no es suficiente y no hay ni ni consenso unánime sobre una teoría más fundamental solamente estructural no sé si tal vez la idea es que se puede aceptar que digamos un naturalismo plástico está como ya instaurado este en la mayoría de las personas o en la mayoría de los que están filosofando pero plástico en el sentido de que digamos por ejemplo no puede ser tan consistente como lo como lo quiere plantear Luis como lo demostró Luis digamos que es auto no es no puede ser consistente digamos este pero si puede ser plástico en el sentido que puede utilizar causalidad o puede utilizar este por ejemplo no puede demostrar que no existan entes no naturales pero puede decir que hay poca probabilidad de que exista es tip tu tienes mucha elasticidad por esto digo también estructuralistas conscientes de lo que hacen como French porque French te habla de se puede considerar de diferentes maneras su filosofía de la ciencia pero que también correlata a la filosofía de la matemática pero nos habla de estructuras parciales de verdades parciales habla de una necesitaria incompletitud de la teoría científica etcétera el que me parece una apertura en dirección de esta elasticidad de la cual usted habla ya que la teoría no son completas no tenemos verdades parciales estructuras parciales en relación más o menos isomorfa una con la otra pero no tenemos este cuadro general que nos permita estos cortes en todo lado la normatividad de la que está hablando Luis no se puede digamos tiene límites por lo menos tiene límites tiene límites porque la ciencia evoluciona la ciencia cambia los huecos lo tenemos de cada manera como cuando hay personas que agarran demasiado creo de una manera estrictamente conceptual el mind-body problem cuando una teoría de que es cuerpo de que es materia no la tenemos una teoría completa una teoría diferente tenemos una teoría de que es la materia a nivel de física de las partículas pero según un modelo que funciona a determinados niveles energéticos no funciona siempre de cada manera sabemos que es un modelo incompleto entonces reducción de la mente al cuerpo no sabemos ni exactamente qué es cuerpo ahí tenemos muchas vías abiertas muchas preguntas que no tienen respuesta entonces reducir la mente a un cuerpo que no sabemos exactamente ni qué es no me permite de esto recorte demasiado demasiado duro demasiado tampoco siento yo que puede desentenderse y dejarlo a la razón especulativa digamos todos estos huecos que no puede rellenar digamos el naturalismo o sea no puede simplemente desentenderse pero pero sí de que se puede sostener a un nivel muy plástico muy elástico sí sí se puede muy liviano también en el sentido que está de las ciencias naturales en onda las explicaciones de tipo teológico obviamente no pero esto yo pienso siempre a un colega amigo como Juan Diego que es muy religioso pero no es que te ponga explicaciones de carácter teológico cuando habla de ciencias me parece que absolutamente no lo haga por contrario entonces que formas de justificaciones teológicas sean completamente eliminadas esto no me parece que sea necesario ser naturalistas militantes para aceptarlo igual creo que aquí el problema también es que vuelve a resurgir el problema de la inducción digamos creo que también aplicaría la crítica poperiana de la inducción o sea digamos obviamente podríamos por ejemplo recabar probabilidades y en la práctica movernos sobre la base de esas probabilidades pero igual nada quita que por ejemplo que todos los objetos que hemos constatado hasta este momento tienen una causa de su existencia no significa que el siguiente objeto que vamos a constatar va a tener necesariamente una causa para su existencia siempre está esta cuestión meta inductiva lo que se conoce como el meta inductivo pesimista de verdad la meta inducción pesimista sí claro claro un escudo contra la cual por la insurgencia del estructuralismo pero sí son todas consideraciones justas consideraciones justas no lo veo ni así decimos el naturalismo coineano probablemente la meta final de los años 50 hasta los años 80 no me parece así actual surgieron un montón de otras direcciones de crítica al naturalismo que no lo rinden más la corriente principal podría ser la corriente principal en estas décadas del 55 58 hasta el 82 83 no lo veo más así importante la crítica a quine al día de hoy son fuertes por todos lados son unidireccionales sí concuerdo aunque el peso de quine y la importancia de quine en la historia de la filosofía de la ciencia de la filosofía analítica de la matemática sea innegable muchos aspectos de la filosofía de la lógica de quine son importantísimos y yo seguiría enseñándolo no es que todo quine se va a tirar de la basura hay muchísimos aspectos de quine que también Timothy Williamson valora mucho pero difícil y exactamente discriminar lo que consideramos actual pero eliminando determinadas posiciones que no consideramos más propias yo pensaría por ejemplo de epistemología naturalized sí un texto que ya está superado por supuesto pero ¿qué pensas por ejemplo de ontological relativity por ejemplo también eso sí está en boca o sea por lo menos la tesis como general está en boca en metodontología las discusiones por ejemplo sí sí efectivamente ahí es un óptimo ejemplo un óptimo ejemplo mientras epistemology naturalized yo no sé cuántas personas al día de hoy te dirían que consideran la epistemología reducible a psicología hay gente que yo creo que sí pero probablemente algunos sí pero no creo que sería la mayoría se hace no están en la periferia por supuesto mientras que las consideraciones cuainianas sobre la relatividad ontológica o contra la metafísica del significado o metafísica de la proposición son mucho más aceptables en particular se logramos de destacarla de las cuestiones holísticas se logramos de decir que hacer referencia a proposiciones o a contenido en sí es una actitud metafísica no justificada pero al mismo tiempo no nos casamos con un holismo radical tanto epistemológico cuanto semántico es una posición actual sigue siendo una posición actual igual digamos hay que tomar en cuenta que de hecho por ejemplo esa postura prácticamente no toca per se o sea es más como una relatividad sobre los esquemas conceptuales no tanto sobre los entes por ejemplo sobre la naturaleza de los entes entonces digamos ya de entrada es discutible si de verdad toca de fondo si es que es la ontología la que es relativa y no más bien nuestra forma de referirnos a la ontología la que podría cambiar los ejemplos como los ejemplos del conejo yo creo que la idea central de él es que las teorías siempre dependen de otras teorías para poder explicarlas entonces no es la ontología en sí sino la manera en la que hacemos ontología la que es relativa y que no puede ser de otra forma sí pero te va a implicar un montón de cosas que no son aceptables la posibilidad del error antes que todo me imagino una teoría errada ahora algo que tiene consistencia con otra que cambiamos todo el panorama completo del saber ya que nadie sabe todo si tenemos diferente entrada en este mundo del saber tenemos conocimiento completamente diferente uno del otro ya que las implicaciones que somos capaces de hacer son diferentes o sea se generan una serie de problemas que lo renden insostenible el holismo ahora algo que digamos bueno no he estudiado enteramente como el estado actual de entonces lo que voy a mencionar no sé si estoy equivocado con lo que voy a mencionar no sé si el profe Lorenzo lo ha estudiado pero tengo la impresión digamos eso es algo que no tengo claro porque tengo la impresión de que el programa que eso sí es algo que me parecía fértil el programa de los nuevos fundamentos que desarrolló Quine Quine New Foundation ajá exacto pero digamos ¿por qué esa teoría axiomática de la teoría de conjuntos prácticamente no recibe atención hoy en día digamos o en qué paró esa era mi pregunta digamos porque tengo la impresión de que no es algo que esté en boga entre los matemáticos no, no es en boga pero no la veo ni mal me esperaría que fuera más en boga ajá no lo voy a explicarme exactamente ¿por qué? porque la teoría de conjunto de cada manera es un tema actual analizatísimo por muchísimos matemáticos ¿verdad? sigue siendo un argumento muy importante ¿por qué la New Foundation no juega en un papel decimos así importante? esto me parece un poco misterioso sinceramente sinceramente como cuando dicen como el dicho tirar el niño junto el bebé junto con 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 el agua ¿no? como se dice con como tirar lo bueno junto con el malo ¿no? ajá debe haber algo que todavía hay un hueco ahí digamos que que no se ha descubierto todavía de alguna crítica que la derrumbó de cada manera Quine es uno de aquellos de aquellos filósofos como Carnap ¿no? donde buena parte de los autores contemporáneos son empeñados a mantener algunas cosas no aceptando ni otra es un trabajo de selección cual Carnap sí y cual Carnap no cual Quine sí cual Quine no esto es un es un trabajo es un trabajo actual por parte de muchos protagonistas de la filosofía contemporánea y que yo creo que demuestra también el carácter acrecitivo y progresivo del conocimiento filosófico contemporáneo porque si queremos mantener el aspecto de Carnap y de Quine y no todo entonces estamos razonando más por argumentos que por idiosincrasía de los autores ¿verdad? no me interesa Quine o Carnap me interesa el argumento el argumento crece aumenta se desarrolla por supuesto esto me parece demostrativo de este hecho si fuera que cada filósofo te inventa un nuevo mundo entonces simplemente tiramos Quine Carnap en la basura y hacemos una nueva filosofía no queremos mantener para crecer se demuestra bastante claro aquí este aspecto acrecitivo y progresivo que nos permite también desde un determinado punto de vista acostar el crecimiento de la filosofía actual contemporánea al crecimiento de la ciencia aunque sea diferente pero es una progresividad una progresividad es bastante conocida además de darle un enfoque al conocimiento o al pensamiento filosófico universal y no de un autor o de un grupo de autores no exactamente no idiosincráfico no relativista no privatizado para así decir no privatizado con marca registrada exactamente una determinada visión del mundo muy personalizada esto va de parpaso con el desecharse de la figura histórica del filósofo como como guru como maestro de vista cosas de este tipo como ejemplo como figura hierática que podía ser un poco inherente autores a la no sé a la Nietzsche a la Kierkegaard también para varios aspectos aunque en Nietzsche hay muchos otros aspectos que nos permitan de considerarlo en el sentido lógico filosófico pero sí sí claro de hecho me parece que eso que mencionaba son buenas razones por las cuales esta visión testimonial del conocimiento filosófico me parece que no tiene o sea no tiene manera de defenderse o sea obviamente a nosotros cuando nos interesa ir a Kant no es que nos interesa el testimonio de Kant digamos increíble a Kant porque es Kant es la figura todo lo asociado con la persona lo que nos interesa son los argumentos contenidos son los argumentos exactamente el analítico el sintético la forma superior es un montón de otra cosa la categoría kantiana etcétera etcétera la continuidad de la reflexión filosófica con la reflexión científica la actitud relacionada a la religión etcétera etcétera ¿no? la concepción de la norma y todo esto que son temáticas actuales sí sí claro y para la defensa de eso para la defensa de eso en nada es relevante que Kant fuera un genio digamos o sea que fuera un genio y defendiera eso no hace no es una razón en favor de que esa tesis de alguna de esas tesis sea verdadera por ejemplo exactamente la persona no tiene relevancia me refiero para eso para el análisis ni es así importante en una determinada investigación que yo vaya a sostener la consistencia interna completa de la obra kantiana no me interesa este aspecto y trato este aspecto después si no es coherente con otros no es lo que me interesa aquí ¿no? sí 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 concuerdo totalmente va bien entonces siguiendo un poco siguiendo un poco el texto dice Shapiro ¿qué relación subsiste entre la actividad de los matemáticos así concebida naturalísticamente y el aboutness como se decía ¿no? la semana pasada la decimos el 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 argumento el argumento en el sentido de el plano de la referencia de los de la estructura matemática ¿no? efectivamente no la 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 técnicas utilizadas ¿no? para los matemáticos su herramientas resultan de alguna manera en el del conocimiento del tipo de objeto postulados en la ontología es muy importante esta cosa del tipo de objeto pero yo creo que la que la concepción que tiene Shapiro sea muy reductiva Muy reductiva en el sentido, él considera los objetos abstractos contra los objetos físicos. No va más allá de esto. Mientras lo que es muy importante al día de hoy, en particular siguiendo teoría motópica de tipo y categoría, pero no solamente, no solamente, es reconocer diferentes tipos de objetos matemáticos con diferentes criterios de identidades, con diferentes maneras de relacionarse uno al otro. No es que son simplemente abstractos, tienen diferentes criterios de identidad, tienen diferentes, decimos, propiedad de objetos en cuanto tales, ¿no? Sí, criterio de identidad creo que sea la manera mejor para expresarlo. No es que son simplemente abstractos, son objetos de tipología diferente. Por esto se habla, como decimos también esta semana, ¿no? Comunicando con Luis en relación a Halvorsen, de many sorted logics, ¿no? De las lógicas con mucho tipo diferente de objetos. No simplemente que se habla de objetos, ¿no? Que se habla de elementos, de predicación sobre los elementos. Son diferentes tipos de objetos, tipizados diferentemente. Que no están sobre el mismo plano. Pueden ser jerarquizados o no jerarquizados. Pero no son todos el mismo tipo de objetos. No es que existe el objeto de predicación. Existen diferentes objetos, diferentemente relacionados unos a los otros. Shapiro me parece que se queda todavía en una fase previa de la filosofía de la matemática, donde simplemente se habla de objeto abstracto y no abstracto. Mientras el tipo de objetos, el tipo de objetos abstractos, matemáticos, como quieras, es un tipo de reflexión, es una reflexión actual, extremamente importante. Y creo, no solamente en la filosofía de la matemática. Si miramos la aplicación de la matemática a la ciencia, en particular a la física, encontramos diferentes tipos de objetos con características extremadamente diferentes, ¿no? Las partículas son objetos, o anti-objetos, o llámalo como quieras, con particulares características, donde las relaciones de simetría de los grupos es más importante que la individualidad. Somos frente a diferentes tipos de objetos. Cuando hablamos de los objetos mesoscópicos, que observamos a ojos desnudos, ¿no? Tenemos diferentes objetos. Cuando hablamos de los campos de materia, hablamos todavía de un otro tipo de objeto con diferentes criterios de identidad, ¿no? Donde valen, por ejemplo, los difiomorfismos activos, etcétera, etcétera, que no valen con otros objetos, ¿no? La diferenciación de los tipos de objetos, entonces, un tipo de reflexión y fina, con muchos diferentes tipos de objetos, es una característica de la reflexión sobre la matemática y sobre la ciencia muy actual. Me parece que Shapiro, todavía en el 2016, no la vaya a profundizar a suficiencia. Shapiro me parece siempre un poco hijo de estas cuestiones del estructuralismo anterem, que caracterizaron por años 80, principios de los años 90, ¿no? Aunque el artículo sea más reciente, tiene la misma forma. Está bien. Ontología, epistemología y semántica de la matemática, tenía que darles un account, una explicación explanatoria de la matemática, del lugar de la matemática en nuestra empresa intelectual general. Sobre esto, en la conclusión, se puede también, se podría, por lo menos en parte, por lo menos en parte, aceptar, o sea que, la tarea de un filósofo de la matemática es también identificar o intentar decir cuál es el papel que la matemática juega en relación a las otras ciencias. No solamente hablar de matemática, sino matemática en relación a otras cosas que se hacen. En particular, la aplicabilidad de la matemática a las ciencias fundamentales, la continuidad o menos de la matemática con la física, etc. Ya hablamos, ¿no?, la semana pasada, de cuánto se puede considerar ficticia o arbitraria la separación entre la matemática pura o aplicada. Cuánto es justificada. Decimos que ver una diferencia es importante, obviamente, pero cuánto se puede definir con precisión esta línea de confines es probablemente más problemática. O hay diferentes ideas, por lo menos. Aquí tiene razón Shapiro, me parece una manera actual, de las últimas décadas, decimos, de los años 2000, para hablar de filosofía de la matemática e invocar la modalidad, en la medida en la cual las proposiciones matemáticas nos dicen qué es posible, qué no es posible. Recordamos que el crecimiento, me parece, por lo menos de registrar, me dicen que le parece a ustedes, que en los últimos 20 años en particular, ya después de Kripke, de verdad, pero aún más en los últimos 20 años, las lógicas modales, la reflexión filosófica, la filosofía de la lógica modal, así como los sistemas lógicos modales, involucran un montón de producción, un montón de reflexión, etcétera, etcétera. Yo veo un aumento de interés constante, no sé, y me parece que no se ha terminado esta tendencia, esta moda. El aspecto de la lógica modal, me parece que hay agarrado una centralidad que continúa a mantener y probablemente también a expandir. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la ven? Bueno, más bien, yo creo que la ruta es al revés, ¿verdad? O sea, que se está ampliando cada vez más. Y, o sea, más bien, efectivamente, un programa como, por ejemplo, la teoría modal homotópica de tipos permitiría hacer eso, ¿verdad? Reconstruir las matemáticas sobre la base de agregando los operadores modales fundamentales. Exactamente, exactamente. Así como, por ejemplo, Williamson, que encontraremos a nuestro congreso, trabajó muchísimo sobre la lógica epistémica, como lógicas, decimos, que se evolucionan a partir de las lógicas modales, en la vía abierta por íntica, ¿verdad? O como usted decía ahora, Corfield, y varios otros, ¿no? Bueno, también, sí, diga, diga. No, no, que también en el caso de otras lógicas no clásicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está toda esta gente en Brasil y demás que está con el proyecto este de hacer matemáticas, digamos, de hacer análisis, de hacer álgebra para consistente. Sí, 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 que también tiene buenos resultados, parece, o resultados interesantes, cuanto menos. Yo no soy un gran para consistente, pero parece que el interés sea grande, crezca. Bueno, sería interesante, ¿a qué carajo no respondió el colombiano, el que trabaja en computación cuántica para consistente? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Agudelo, creo que es Juan Carlos Agudelo, Agudelo. Digamos que... O yo escribía a dos personas, pero no sé si escribía él. Me parece que sí, porque usted me habló. Lo voy a chequear después. Porque escribía a algunas personas, invité a varios también que eran presentes al coloquio de lógica, ¿no? De la escuela de matemática, para que participe, se le interesa participar como oyente. Sí, sí. ¿Usted tiene el correo mail del señor, o no? Sí, sí. De hecho, me parece que se lo pasé por WhatsApp, pero si quiere, se lo vuelvo a mandar. Gracias, porque a veces soy desordenado, lo perdí, no sé qué. Está bien. Quiero deciros simplemente un par de cositas más en relación a la modalidad. Era de moda, decimos hace algunos tiempos, hablar de los objetos matemáticos como modalmente rígidos, o sea, como necesario en todos los mundos posibles, poniendo los objetos matemáticos al mismo plano, no de los objetos que las lógicas modales se involucran, sino de los teoremas mismos de los sistemas lógicos modales, como el sistema S5, por ejemplo, el más conocido. Evolución de Lewis a través de Kripke. Entonces, poner los objetos matemáticos al nivel de los teoremas, en este sentido, garantizándole la rigididad modal, la rigididad modal, su valencia en todos los mundos posibles, como la necesidad. Entonces, acostar la analiticitad, y ahí se hacen también confusiones importantes, la tendencia a acostar la analiticitad a la prioridad, al priorismo y a la necesidad. Sabemos que ahí hay una mezcla que se puede muy bien criticar, ¿no? Kripke, que es probablemente el ejemplo más conocido, pero también Kaplan, también Gillian Russell, que veremos siempre al coloquio, y hago varias referencias al coloquio, así se dan un poco cuenta del personaje que suamos a ver, vamos a encontrar. Cada manera, modalidad como rigididad o necesidad en los mundos posibles, fue un argumento utilizado en la filosofía de la matemática por parte de los realistas, obviamente. Recuerdo también uno de los neofregianos más importantes actuales, que es el INEBO, adopta una lógica semi-intuicionista de tipo modal para poner al fundamento de la matemática una concepción de la teoría de conjuntos de tipo jerárquico-cumulativo, la de Boulos. Entonces, interés modal también por parte de los realistas. Sí, diga, diga. Digamos, igual que eso es algo que surge también o por lo menos discute un poco el autor del otro capítulo que creo que está antes de este, el de lógica y metodología filosófica, que es que, digamos, un fenómeno que por lo menos sociológicamente es interesante, es que la mayoría de la metalógica está hecha sobre una base clásica, ¿verdad? A nivel intuitivo, es teoría de conjuntos intuitiva, ¿verdad? Y demás. Pero digamos, algo que me llama mucho la atención que imagino que ya, o sea, ya gente debe estar trabajando en eso, pero que en principio, por lo menos intuitivamente me parece bastante fértil, es que en principio usted podría hacer metalógica de la lógica proposicional clásica empleando una lógica modal, porque si se da cuenta, hay algunas de las nociones que intuitivamente surgen en lógica proposicional son nociones que están, o sea, que lo que buscan comunicar es algo modal, por ejemplo, la noción de validez, una de las formas tradicionales de definir la validez es que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera, entonces usted podría capturar la noción de validez a nivel metalógico empleando un framework modal, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso sería interesante, por lo menos investigarlo. Exactamente, como en los sistemas lógicos modales se tienen que dar determinadas caracterizaciones básicas de las implicaciones que valgan en todos los mundos posibles, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente creo que sí, aunque la metalógica se desarrolle fundamentalmente de lo que me parece, por lo menos históricamente, sobre la base de la lógica clásica no modal. De hecho, el autor mencionaba el del otro artículo que Kripke descubrió que unos, de los principales autores que estaban trabajando en lógica de la relevancia, que entonces por eso, digamos, obviamente no admiten el principio del tercer excluido, en la demostración de un metateorema de su lógica, de su sistema formal, estaban empleando el principio del tercer excluido. Entonces, lo interesante es que ese es un caso, digamos, o sea, es algo bastante interesante, digamos, podría tener relevancia filosófica. El punto es, ellos parece que en la práctica, en la forma en cómo razonan, razonan sobre los sistemas lógicos, parece que razonan a partir de los principios intuitivos de la lógica clásica. Entonces, se ponen a hacer metateoría de una lógica paraconsistente, como las lógicas de la relevancia, empleando los principios que no dan por, digamos, que no aceptan en el primer orden. O sea, entonces, para probar metateorema, sí aceptan el principio del tercer excluido, digamos, entonces, en el segundo orden, aun cuando no lo acepten en el primer orden, digamos, parece como una inconsistencia en el razonamiento, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, es algo interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, muy interesante, muy importante, sí, importante también. La relación entre, sí, pero en general, en general, las evoluciones actuales de la metalógica son interesantes, son nuevas posibilidades que se desarrollan en base a la lógica modal y también de considerar los axiomas de la lógica clásica, son, es algo que hay en acto, es algo que hay en acto. Y ahora me estoy interesando de la lógica modal, estoy estudiando, decimos, la base, ¿no? Como, como, sobre textos de los años 80, 90, pero me voy orientando más ahora a la contemporaneidad y soy seguro que encontraré varias sorpresas, ¿no? La base, la base se queda, pero la portada, decimos, la alcance actual de la lógica modal es más amplia de lo que podía parecer en los años 80. Más que ser una ampliación de la clásica, puede ser que sea un, ¿cómo se llama? Embedding, ¿no? De la clásica, el lugar donde la lógica clásica puede ser justificada. Sí, sí. O criticada, ¿no? O relativizada, para así decir, o donde un determinado pluralismo es posible, ¿no? Sí, 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 concuerdo. Ahora, la parte final aquí ya ni hablamos porque la relación matemática con la ciencia también desde el punto de vista de los ficcionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? El ficcionalismo ya hablamos a suficiencia, también citamos la vez pasada el texto de Phil de la segunda reedición de la Science Without Numbers. La relación entre la matemática y la filosofía de la matemática. Ahora, pueden ser, ¿no? Separar, más o menos separado, más o menos continuo. Recordamos la escuela elbertiana, había una continuidad entre la matemática y la filosofía de la matemática en términos metamatemáticos, ¿no? Una filosofía de la matemática con medio matemático, esa por medio matemático. Mentre otras, mientras que otras, y otros acercamientos, aproximaciones a la matemática de tipo filosofico, implican más directamente una subdivisión del trabajo, ¿verdad? Donde el matemático no entra en cuestión filosofica y el filosofo no necesariamente matemático. Yo creo que al día de hoy una determinada comisión de la perspectiva matemática y la perspectiva filosofica sea mucho más clara. Una filosofía más matematizada porque el tipo de filosofía que trata de matemática en particular. O sea, quien hace filosofía de la matemática al día de hoy tiene que conocer suficientemente bien la matemática, por lo menos intentarlo de conocer suficientemente bien y en la misma medida en la cual no considera filosofía de la matemática y matemática completamente separadas. No lo considera dos tópicos diferentes. Absolutamente. Una filosofía más matematizada y yo creo por algunos aspectos un retorno a la meta matemática. Repito, teoría de categorías se reconoce en determinadas matrices ilbertianas, en particular en términos metamatemáticos, de la filosofía de la matemática de tipo formal. Es una fuerte formalización por lo menos. Mentre que yo veo puede ser una buena justificación de un nuevo tipo de platonismo la actitud decimos de los neologuistas, pero desde el punto de vista de la práctica de la filosofía de la matemática actual me parecen un poco retrófilos, no suficientemente orientada a una tratación filosófica formal de la matemática. Esto sí, es una consideración de carácter general. Después Shapiro critica como todo critica en el día de hoy yo creo la concepción de un philosophy first principle de él la filosofía un poco como la consideración de tipo filosofico como guía en la reflexión sobre los fundamentos de la matemática y por contrario seguir la evolución de la matemática misma así como se presenta. Aquí hay un discurso sobre la geometría no me recuerdo exactamente qué era aquí no he escrito nada ok así una citación platónica no de platón que en platón probablemente se encuentra este principio de philosophy first o del fundamento pretamente filosofico de los sujetos abstractos el empireo platónico o el mundo de la forma platónica como ejemplo paradigmático de un primato filosofico que no aceptamos más en cuanto filósofos de la matemática aquí tenemos la importancia subraya de la ley del medio excluido o del tercium non datur como línea de separación de la cual ya hablamos entre los intuicionistas Brower Hiting por un lado los primeros Brower padre del intuicionismo Hiting lógica intuicionista después apoyado por Michael Dammet contra del otro lado matematico classico que aceptan esta ley y con esta ley también la demostración es por absurdo porque demostrando no no filo demostró que filo considero considera el caráctere involutivo de la negación cosa que el intuicionista no hace de hecho habla de Dammet después que introduce Brower Hiting veremos que Shapiro introduce también en relación a Dammet habla también de sus principios de la lógica intuicionista la reflexión que hace Dammet es el paralelo entre la filosofía del lenguaje y la filosofía de la matemática Baco el problema de la referencia y Baco el concepto de Plueva según Shapiro es una forzatura se va a forzar mucho recuerdo como recordaba la vez pasada que la posición de Dammet viene de alguna manera también radicalizada por la reflexión de Martin Leff en los años 90 después Martin Leff se orienta a un platonismo intencional en los últimos años pero recordaba la posición de Dammet prueba semántica en términos de prueba y radicalización por parte de Martin Leff con el cual se genera la teoría de tipos constructiva la semántica en términos de prueba también una rama que se evolucionó mucho en los últimos años también en relación a la lógica categorial pero aquí no entramos en las diferentes decimos lógica y metamatemática actuales solamente para recordar de las evoluciones de estas corrientes y de su cruzarse de diferentes maneras de sus diferentes relaciones es difícil seguir estos percursos a veces pero lo creo muy importante muy importante para considerar la pluralidad de acercamientos antes yo hablé por ejemplo del INEBO que uno que te agarra una lógica de tipo semi-intuicionista modal para sostener un realismo una forma de realismo vemos esta nueva reconfiguración de las relaciones filosóficas que no siempre nos van a determinar de las contraposiciones fuertes sino me parece que tendan más a la comisión a la unificación mantener más perspectivas complementándola o buscando una continuidad una consistencia de estos bajo determinados principios no se trata de eliminar cuanto de unificar de manera más consistente posible o también completamente para consistente para otros fundamental ok un discurso sobre la independencia de los sujetos matemáticos desde el matemático de la cual ya hablamos después la posición godeliana según el cual no hay de alguna manera una 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 percepción o intuición básica de la existencia de estos objetos una justificación de la referencia sobre bases puramente fenomenológicas yo después no me interesé en profundidad de textos más actuales sobre la relación Gödel-Busserl que sería por cierto interesante imagino que existan varias cosas porque un lógico de la portata de Gödel probablemente el más conocido el más influente de la primera mitad del siglo pasado él vivió más allá de la primera mitad del siglo pasado pero su teoría más importante son de los años 29 30 hasta los años 40 si él mismo se declaró orientado a la fenomenología auserliana a partir de los años 60 imagino que existan varios textos sobre eso pero no me interesé no sé si ustedes conocen algo imagino que existan varias cosas creo de la fenomenología imagino no me interesó como otros temas muy vasta la filosofía de la matemática al día de hoy también para decir que me parece de registrar un relativo desinterés a la filosofía de la matemática al carácter especulativo de la filosofía de la matemática quizás con la fermarse del estructuralismo burbachiano es un interés renovado al día de hoy con el desarrollarse de lógicas no clásicas de lógicas alternativas y de proyectos fundacionales alternativos o simplemente complementarios a la teoría de conjuntos se presentan más posibilidades de fundaciones más lógicas diferentes diferentes tipos de demostrabilidad el interés para la filosofía de la matemática me parece en general aumentado tuvo un momento de grandísima auge al principio del siglo pasado hasta 1930 etcétera con la tres corriente fundacional un bajo histórico en la segunda mitad del 900 me parece que está agarrando otra vez una importancia primaria en el trabajo tanto de algunos matemáticos cuanto de varios filósofos con una formación matemática fuera también quizás para la aplicación de la filosofía de la matemática o de los marcos fundacionales como terremotópica de tipo a cuestiones científicas a cuestiones tanto de ciencia cognitiva cuanto a cuestiones de física me parece una nueva auge de la filosofía de la matemática tengo esta sensación por lo menos sensación a nivel de publicaciones de cantidad y cualidad de la publicación pienso que sea fuertemente demostrable yo estoy completamente de acuerdo con eso lo que igual me sigue pareciendo problemático como lo que mencionábamos ahora es más bien lo que menciona Shapiro en el paragraph anterior porque incluso dentro de la comunidad matemática ese tipo de discusiones que son más sobre cuestiones evaluativas pues están bastante activas por ejemplo si la axioma de elección tiene justificación o no verdad entonces igual bueno sí me parece que en general lo que pretende hacer gente como el programa de Univailing Fundations o de ampliar teoría de categorías como fundamento etc si tiene una pretensión revisionaria fuerte eso es algo que está en boga ahorita muy fuerte muy fuerte revisionaria no solo sí esa es la cuestión yo creo que en parte también se podría decir que esa working hypothesis también ha reducido su peso porque gran parte de lo que hace la filosofía de las matemáticas y la metamatemática contemporánea es ocuparse de maneras digamos en las cuales se puede corregir la matemática digamos se pueden buscar maneras mejores maneras de hacer matemática etc sí 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 porque van a involucrar la práctica misma tratándose de metamatemática van a tocar la práctica misma de hacer matemática es siempre una es siempre una producción matemática filosofía de la matemática como producción matemática también y que incide directamente o que puede incidir directamente sobre la manera de hacer matemática pensamos solamente a la motopitar theory y la relación de las demostraciones de los teoremas con con aplicaciones de máquinas por medio de apoyo de computer esto significa muchísimo para la práctica de la matemática para la la matemática sí prácticamente como es no es una especulación que se pueda destacar de la práctica actual por una gran revolución que todos tenemos que seguir pero tomar en consideración la importancia de la difusión actual me parece necesario sería un poco cerrar los ojos para rechazarla no es una pequeña cosa al día de hoy como hace caiseo me parece que exagere me parece que exagere porque efectivamente hay todavía muchísimos siguen 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 el interés para teoría de categoría para afuera también de la meta matemática hay una enorme producción en términos de teoría de categoría en ciencia cognitiva en filosofía de la física hay muchísimo interés y no está disminuyendo no le veo disminución pero también lo que dice en 2013 hace 60 años los del proyecto Moto P Type Theory están solamente al principio todavía de un proyecto de grande portada simplemente no llegaron a sustituir la teoría de conjunto ok pero se trata de un proyecto largo que todavía se está desarrollando un proyecto terminado que no tuvo éxito se tienen todavía que vender los éxitos todavía se está produciendo no es no es un experimento que ya llegó a su momento final sí sí lo último que iba a decir nada más ya para terminar es que también volviendo a ver en la historia por ejemplo lo mismo le pasó a la teoría de conjuntos con Kronecker por ejemplo eso es algo que siempre sucede digamos el hecho de que no se acepte las inmediaciones no es una razón para pensar que es un programa fracasado o que no va a pasar en el futuro no de hecho al tiempo al tiempo de Cantor la Kronecker que tenía un poder académico enorme en Alemania destrozó la figura de Cantor se consideró para largo tiempo también una especulación filosofica o un filosofico mistico all'interno de la matematica etc. porque tuvieron resistencia a la teoría de conjunto muy fuerte mientras el día de hoy es generalmente aceptada no creo que ningún matemático actual te diga no, no toque a teoría de conjunto es horror también uno que hace categoría te dirá normalmente se acepta esto como marco pero es más productivo más amplio con más poder explicativo en términos no categorial pero no es aceptada así fácilmente al principio es cierto mucha resistencia existía mucha resistencia el señor creo que exagüe en suma o evidentemente exagüe ok disculpenme un attimo un minuto de pausa que voy a buscar un vaso de agua ok sí claro un secondito dice filosofía matemática son intimamente interrelata ninguna de las dos domina la otra en esta perspectiva la vía correcta para ser matematica no es una conseguencia directa de una verdadera filosofía matematica matematica una conseguencia immediata de la matematica así como practicada que busca impone impone le parece a Shapiro su filosofía del lenguaje a la base de la filosofía de la matematica una filosofía del lenguaje donde se quita se quita la centralidad del concepto de verdad en el considerar la semántica de las proposiciones quitamos la centralidad del concepto de verdad en la medida en la cual se consideraba se consideraba el significado de un término en la medida en la cual esto participaba a rendir verdadera la proposición en la cual entra considerar la semántica de un término sobre la base del concepto de verdad significa precisamente interpretar el significado en cuanto participación a la verdad de la proposición damit quita esta centralidad de la verdad de la más de prueba y la impone a la matematica dice Shapiro entonces aquí hay una ingerencia filosofica una ingerencia filosófica en la práctica de la matemática siguiendo este razonamiento se podría decir que yo no lo acepto este razonamiento así pero siguiendo un tipo de razonamiento como esto se podría llegar a decir que la entera historia del intuicionismo entonces una intrusión filosófica ok si pero ese argumento de Shapiro es malísimo digamos a mi no me gusta si si o sea eso realmente no brinda una razón normativa en contra de que lo que en este caso el filósofo esté reclamando sea incorrecto o no verdad y nuevamente hay casos como ese en el cual digamos un cambio o una reflexión o algo revisionario derivado a partir de una una posición filosófica tiene implicaciones significativas justificadas para la práctica de las matemáticas como igual podría estar sucediendo ahorita como lo que están pretendiendo hacer esta gente efectivamente del grupo de matemáticas inconsistentes seguramente seguramente también el surgir histórico de la teoría de conjuntos una perspectiva por supuesto fuertemente filosófica no es simplemente una consideración de tipo matemático de hecho la teoría de conjuntos de Cantor parte así se dice conjuntos de cualquier tipo de objetos no objetos matemáticos después hay también los objetos matemáticos un conjunto de cualquier tipo de objetos es una una concepción general de los objetos y de sus relaciones y de su en suma agrupabilidad no no solamente interior a la matemática sino global entonces no me parece ser así sustentable este discurso mantenga sus límites por lo menos naturalismo en la matemática importancia la influencia de Quine en los Estados Unidos recordamos esto en relación a Quine se la justifica ya lo acerné lo dijo un poco a grande rasgo la vez pasada subrayar en la importancia grande influencia de Quine en los Estados Unidos se la justificación de la referencia en términos logististas era se fundaba en la consideración del carácter analítico de los enunciados matemáticos y de su validez a priori con Quine llegamos a una justificación del realismo matemático que es todo a posteriori que es el famoso argumento de Quine sobre la necesidad de la matemática en la formulación de nuestra mejor teoría científica aceptamos la referencia de los objetos abstractos como objetos reales en la medida en la cual esto son essenciales a nuestra formulación científica mejor esto es un argumento a posteriori no es un argumento a prioristico de garantía de la referencia sino un argumento que viene deducido de otra manera un grande cambio no fundación priorística sino afirmación realista a posteriori ok después retoma la famosa metáfora de Otto Neurath de la barca Shapiro de la nave estamos en el mar con nuestra nave tenemos que reconstruir aparte pero mientras navegamos no estamos en la tierra podemos cambiar completamente lo que es no estamos en la dry rock en la roca seca donde podemos reconstruirla completamente sino estamos en mar se pueden cambiar parte aquí allá por lo menos una parte de la metafísica es una parte integral de este barco ok ah sí aquí si las consideraciones metafísicas son la reflexión de tipo ontologico sobre la matematica sería también el caso de subrayar como la ontología al día de hoy se evolucionó mucho ahora en relación a la mereología por ejemplo de Barry Smith una ontología afrancada de las matrices filosóficas precedentes más fundadas sobre una mereología y que tiene un significado una importancia práctica inmediata la ontología formales de tipo mereológico son ampliamente utilizadas en la organización de ramas específicas del saber verdad por ejemplo o sobre todo la geografía y la medicina no se generan ontologías formales en la medida en la cual existen saberes condivididos no con relaciones internas determinadas no de la misma manera se siguen elaborando ontologías en relación a cualquier a cualquier campo del saber entonces la ontología como metafísica tiene determinadas justificaciones también desde el punto de vista pragmático la producción de ontologías formales en relación a las ciencias o la producción de de ontologías analíticas etcétera etcétera para la física la producción de discursos ontológicos también en matemática entonces tenemos una diferente concepción de la ontología en la medida en la cual también las ontologías tienen funciones específicas esto creo que es importante sutilizarlo ¿quién se ocupa de ontología entre ustedes? ¿hay alguien que se interesa en general de ontología o de ontología en ámbitos específicos? ¿o quien dice que la reflexión ontológica es siempre algo de no sé secundario o es una una decimos una herencia metafísica de la filosofía moderna que no tiene sentido de existir en la contemporaneidad no sé ¿qué idea tienen de la de la ontología o las ontologías? bueno yo en mi caso sí trabajo la ontología desde la fenomenología pero como una distinción heideggeriana también me interesan los estudios neotomistas sobre precisamente el esetomista y la este lo que llamaban también ontoteología ajá este me interesa también en mis estudios sobre filosofía de la religión este en eso estudio Etienne Gilson es uno de los que más estudio y sí creo que sea fructífero creo que la ontología tiene mucho que aportar también para quedarse ahí sino para ser superada o sea es un ámbito al que hay que adentrarse para overcome es la palabra en inglés para superarla digamos pero hay que entrar ahí como lo hizo Tomás de Aquino como lo hizo Duns Escoto como lo hicieron los grandes pensadores Kant por ejemplo usted personalmente pensa usted personalmente considera la ontología en la soma aristotélicamente una sorta de filosofía prima o como la 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 ontología en términos de 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 fenomenología existencial de ser y tiempo que tiene este rol primario o fundamental o una ontología un poco derivada cuando hablamos de ontología analítica hablamos de ontología que tiene un valor yo creo derivados o no o no no decimos apriorísticamente fundados o sea la ontología analítica se hacen para con razones también heurísticas en relación a la ciencia se elaboran ontologías para para abrir nuevos nuevos ámbitos de investigación científica la ontología casi depende del desarrollo científico más que más que ser un subfundamento a priori por supuesto por la segunda el proyecto fundacional digamos de de protofilosofía como en el sentido clásico de la palabra este ontología no me parece que sea fructífero no me parece que que sea el suelo este sobre el cual tengamos que basar toda experiencia y justificar todo este conocimiento no la considero una protofilosofía y una protociencia considero que los desarrollos pueden ayudar como dice usted a las ciencias humanas este cuando hablo digamos de la postura heideggeriana yo soy un hereje digamos en ese sentido de la fenomenología porque para mí el el framework desde el que trabaja este la la fenomenología como filosofía de la existencia es uno más entre otros haciendo una reflexión más meta metateórica metafilosófica entonces este me parece que yo podría irme por los dos lados en todo caso a mí la ontología me interesa para este cuestiones de filosofía de la religión sobre todo pero si me parece más fructífero pensar en crear ontologías que ayuden a completar este teorías científicas que por sí mismas este tienen que hacer cuenta o echar mano de la filosofía para poder terminar de explicarse no sé si tiene sentido o si tal vez estoy siendo sofista con mi comentario que les parece está dando su opinión que yo sé así poco de filosofía de la religión que no puedo entrar en determinados temas por el otro lado me parece un poco acomodante su posición me parece por un lado aceptar la evolución actual de las ontologías en relación a la ciencia más que todo en sentido de utilidad y de pragmática por el otro lado pero parece justificar también una posición a la Heidegger en relación a una ontología fundamental llevé un poco este carácter ancipital en dos direcciones contemporáneamente que no son así fácilmente conciliables sí que no son conciliables sí yo estoy abandonando más bien el ámbito de la de la ontología la que hace distinción entre el ontológico y lo óntico estoy abandonando perdón abandonando cada vez más esa posición por tenerla por infértil lo que pasa es que mi tesis está completamente fundamentada en eso entonces no la puedo desechar por completo pero ya me estoy alejando de ella ya me estoy alejando de ese tipo de ontología y me interesan más los estudios contemporáneos del neotumismo sobre todo la comprensión de la ontotiología del medioevo y cómo esta puede aportar a esa segunda forma de ontologías que habla usted que pueden aportar algo para la ciencia creo que hay un riesgo en el afirmar ontologías fundamentales de carácter filosófico el día de hoy un grueso riesgo que no se puede tomar o sea si me pongo en cuanto filósofos decimos afirmar la fundamentalidad de una ontología de la reflexión ontológica filosófica ontológica metafísica ontológica entonces me encontraría imponer una determinada base una determinada fundación a las ciencias cosas que las ciencias no quieren no la quieren entonces que pasa que no la quieren ni la aceptan ni la necesitan ni contribuyen ni la necesitan ni contribuyen con ellas entonces que haces que haces se reencierra en su discurso puramente filosófico entonces puramente académico porque se divorcia de la más grande empresa epistémica de la historia que son las ciencias naturales y no sé cuánto va a servir después el filósofo tiene que hacer la misma cosa pero no puede no puede permitirse el lujo de un divorcio de las ciencias naturales sí sí exactamente digamos que cada vez soy menos heideggeriano en ese sentido en el sentido de digamos de esta autología fundante porque como bien dice usted digamos la única justificación que yo le podría dar a eso es que podría ser avanzar a la filosofía como pensamiento filosófico pero más no a la producción de conocimiento este a partir de la filosofía de forma interdisciplinaria no sé si eso tiene sentido usted qué le parece este puede repetir esa frase profesor Lorenzo usted cree que puede haber una distinción entre el pensamiento filosófico y conocimiento filosófico para usted eso es el pensamiento y conocimiento pensamiento es conocimiento para usted no logro de agarrar perfectamente el discurso de manera clara pensamiento y conocimiento filosófico son algo diferente qué sería conocimiento filosófico la práctica de la filosofía contra la formación decimos o el contenido tópico de la filosofía quiere decirme sí voy a expresarme un poco mejor a ver si me logro explayar un poco mejor podríamos pensar que existen problemas clásicos de la filosofía que no tienen solución porque en sí mismas las preguntas son este digamos irresolubles no obstante no son del todo inútiles como dice Weissman puesto que después de haber reflexionado sobre dichos problemas aunque no encontremos una respuesta para tales preguntas los cuales serían de carácter problemático después de la reflexión tendríamos un refinamiento conceptual y una comprensión más profunda de este cuestiones como el tiempo la existencia del mundo pero si hay comprensión más profunda de conocimiento de los otros de los otros mentos déjame terminar más así rápido entonces habrían problemas en ese sentido que se que son estrictamente filosóficos y que no son de las ciencias y en ese sentido la filosofía tendría su propia tradición que iría en una dirección que no necesariamente tenga que este ser exactamente igual a la de la ciencia eso no implica que la filosofía tenga que ser interdisciplinaria y también aportarle a las otras ciencias entonces creo que se puede como manera digamos de seguir con los problemas fuertes de la filosofía desde el idealismo alemán hasta la fenomenología y la filosofía de la existencia y todas las discusiones que han continuado a partir de eso y al mismo tiempo se puede abandonar también este este framework y pensar que la filosofía es algo más extenso que simplemente los problemas clásicos de la filosofía que han continuado y la filosofía en eso en ese sentido puede hacer ontologías que ayuden a las ciencias a terminar de explicar este sus propias teorías que por sí mismas no logran este terminar de amarrar ¿tiene sentido algo de lo que dije? me parece me parece que sí aunque yo sería para subrayar mucho más la influencia fuerte que tiene el desarrollo de la ciencia sobre la filosofía misma sobre el afinamiento también decimos de los instrumentos de la herramienta filosófica si consideramos el desarrollo de un propio desarrollo progresivo de una de las ramas más importantes yo creo de la filosofía actual que son lógicas y filosofía de la lógica esto se debe también al desarrollo de la matemática de la filosofía de la matemática en relación a los grupos de la matemática mismo varias cuestiones de tipo filosófico como el mind-body problem el fisicalismo cambian en base también al cambiar de la práctica científica en relación a los niveles fundamentales de análisis de la materia etcétera etcétera hay una influencia fuerte en este sentido por supuesto estoy completamente de acuerdo con esa afirmación puede que incluso esa sea la corriente más fuerte de la filosofía pero también hay otras conciencias o voy a llamarlo así prácticas humanas que necesitan aclaración filosófica hacia las cuales que no tienen que ver con la ciencia hacia las cuales se pueden aplicar por ejemplo el existencialismo o por ejemplo la fenomenología o por ejemplo otro tipo de teorías que ayuden a la estética que ayuden a la ética que aporten por ejemplo a la filosofía de la religión que aporten a la filosofía política a la teoría política yo por cierto creo que determinadas reflexiones filosóficas no sean eliminables en cuanto a reflexiones filosóficas como filosofía del lenguaje la teoría del significado como también en la ciencia cognitiva una teoría de la cognición tiene siempre un marco filosófico muy fuerte la filosofía moral no es una una tontera eliminable por el contrario existe tiene una gran importancia estamos tratando de cuestiones de tipo filosófico lo que contesto en esto soy de acuerdo con Williamson se ponemos en discusión la distinción analítico-sintético ponemos en discusión entonces que la filosofía nos brinde un conocimiento muy particular o sea de tipo verdad en virtud del significado si ponemos en discusión esto somos seguros que tenga una epistemología la filosofía diferente de las otras ciencias de las ciencias o tiene la misma epistemología sobre las condiciones de conocimiento propias de la reflexión filosófica no es que son la misma que se presentan en relación a la otra ciencia lo que salvería la filosofía diciendo que es algo completamente diferente de la ciencia sería que tiene un carácter de conocimiento diferente esto sería conocimiento en términos de analítica en términos de verdad por significado etcétera etcétera se lo discutimos también la separabilidad de la filosofía de la ciencia en términos de especificidad epistemológica bien menos no por supuesto y eso sí vamos a ver la filosofía yo creo que tiene un compromiso con la verdad creo que las ciencias tienen una parte muy fuerte creo que la corriente analítica ha abordado con mucha más fuerza eso pero creo que hay otras prácticas humanas repito que pueden ser fructíferas otras aproximaciones no cientificistas que ayuden a aclarar filosóficamente fenómenos que si nos metiéramos dentro del framework lógico matemático epistemológico no resolverían el problema ahora con lo que yo sí me divorcio y me desmarco completamente es con creer que la ontología es una protociencia que le tendría que dictar a las otras ciencias cómo deberían de funcionar o ser el fundamento de esas ciencias no no tienen absolutamente nada que ver no puede haber un proyecto fundacional desde mi punto de vista la filosofía no puede ser prescriptiva con respecto de ninguna ciencia ni de ninguna actividad humana como usted dice que siempre menos hay heideggeriano justamente porque si usted lee el famoso discurso del siglo heidegger a la universidad a Friburgo exactamente submite todas las otras ciencias a la reflexión filosófica lo dice específicamente yo me desmarco completamente eso eso me parece un error que yo no aceptaría de entrada y que yo lo eliminaría entonces digamos que yo no sería realmente un fenomenólogo así de cepa yo sería más bien como nos llaman un hereje de la fenomenología porque me fui por una rama de hecho que nos llaman herejes de la fenomenología como se decía la semana pasada aceptaron la fenomenología pero no como si fuera la base de toda la ciencia o este conocimiento pretemático análisis del pretemático que está la base de todo un acercamiento entre otros que decía Luis disculpe o sea que de todas formas Felipe tome en cuenta que usted está formulando una prescripción para la filosofía ¿verdad? entonces tiene que cómo puede cimentar que esa prescripción tiene algún tipo de legitimidad intersubjetiva o sea como su tesis en realidad no es autoreputatoria usted le está imponiendo una prescripción al quehacer filosófico ¿cómo puede fundamentar que esa prescripción tiene algún tipo de legitimidad y que los demás tienen que hacerle caso? no no es que yo no estoy prescribiéndole yo nada más estoy diciendo cuál es mi visión o sea usted dijo la filosofía no puede llegar a hacer eso con las ciencias ¿verdad? la filosofía no puede pero lo estoy diciendo desde la opinión lo estoy diciendo desde la opinión y es que vamos a ver ok pero entonces no puedo decir no puedo decir que esta sea una tesis demostrativa nadie está hablando de demostración por eso ni tampoco tiene que ser normativa simple y sencillamente yo estoy dando mi visión de lo que es la filosofía yo decía simplemente que una filosofía que afirma una ontología prima riesga a divorciarse de la ciencia porque un efecto práctico inmediato se enseraría seguramente en una práctica a nivel práctico de los hechos en una práctica intraacadémica que no creo que vaya a tener mucha respondencia con el resto de las publicaciones actuales más acreditadas pero claro pero hay un riesgo que mejor no tomarse pero el punto central aquí es que prescriptividad no implica fundacionalidad ¿verdad? y si usted dice la historia de las ciencias y la historia de las matemáticas por ejemplo la prescriptividad bien informada de la actualidad de esa disciplina en cuestión por ejemplo de las matemáticas de la ciencia también en muchos casos hechos por los propios científicos pero que es tiene al cabo prescriptividad filosófica es algo que ha sido fructuoso para la ciencia no, claro 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 ahora se va en el específico entonces sí con lo que estoy hablando de una ontología general en términos específicos sí en términos específicos sí como lo está ahí señalando este Lorenzo pero yo no me refería a que la filosofía tiene que ser prescriptiva en general bueno en términos por ejemplo de 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 definición ¿no? de teoría de modelos etcétera y de la aplicación de los modelos de definición clara de que es un modelo en las ciencias naturales yo creo que se ocupa que se ocupa una determinada actitud normativa para hacer luz ¿no? para dar claridad para dar una una para así decir orientación más unívoca a la teoría de modelos cuando es aplicada por ejemplo a la física ahí se se ocupan intervenciones normativas que por cierto derivan también de reflexiones filosóficas hoy hablamos con Luis de la reflexión por ejemplo de French el Henry de categoría sobre sobre la la interpretación de los modelos teóricos y modelos de de datos por ejemplo sobre reflexiones filosóficas que miran a la normatividad de la teoría de modelos en ese en ese aspecto yo estoy completamente de acuerdo eso yo no lo discutiría en lo absoluto lo único que yo diría sería nada más para terminar que la ontología desde la fenomenología para mí sirve como un método que puede este alumbrar o un método para aprender a filosofar de una cierta forma nada más de una cierta manera y nos puede aclarar filosóficamente ciertos hechos y nos puede ayudar a pensar y nos puede ayudar a liberarnos de ciertos prejuicios que están muy arraigados en tradiciones y están muy arraigados en muchas cosas el método de la fenomenología puede ayudarle a una persona a pensar filosóficamente a tener un mejor criterio a la hora de abordar un tema porque si se pasa por la reducción si se pasa por la imparcialidad metafísica y todo y digamos todo lo que implica este tratar de llegar al ámbito de lo constituyente es una forma que te puede liberar de ciertos problemas que para Husser eran en ese momento importantes y que todavía hay que pasar por ahí para entenderlo pero no hay que quedarse ahí eso es lo que yo creo hay que pensar que ese proyecto era el proyecto filosófico y que la fenomenología es la filosofía porque eso sería reducir la filosofía a algo muy pequeño cuando realmente estamos en un mar de cosas que se están haciendo enormes bueno pero esta discusión es muy interesante pero nos estamos desviando del tema de la exposición sí un poquito sí que hoy queremos no va a ver el tema interesante lo seguiremos lo seguiremos en las próximas reuniones se ampliaría pero mucho como dice Luis entonces ahora dejamos un poco de lado pero lo recordamos para así decir para enfrentarlo más para seguir enfrentándolo en los próximos encuentros ahora para seguir un poco el discurso de Shapiro y este capítulo sobre la filosofía de la matematica hay comentarios sobre Penelope Medina sobre los textos que se presentan de manera bastante diferente entre ellos relativamente al naturalismo en filosofía de la matematica repito hay una tendencia de la media a comunar forma debil de realismo y forma debil de antirealismo en esta actitud del filosofo de la matematica que más que todo es descritiva en relación a la práctica de la matematica misma agarra determinados principios cuenianos se se autocritica para así decir no critica y supera una suposición inicial Penelope Medina de carácter fundamentalmente conjuntista no realismo de teoría de conjuntos que tenía al principio y se acerca más a un antirealismo débil que se funda sobre todo sobre la observación de la práctica de la matematica una filosofía de la matematica mucho más orientada a la enseñanza y a la actividad de la ser matematica que no a cuestiones decimos de fundación ontológica Shapiro insiste sobre la importancia por contrario de la reflexión filosofica en términos ontológicos en cuanto acepta repito la definición burbachiana de la matematica en cuanto ciencia de las estructuras abstractas por lo que se queda extremadamente importante la definición para Shapiro de qué es las estructuras ahora en este artículo no insiste sobre el aspecto estructuralista aunque él sea un estructuralista classico declarado uno de los más conocidos pero la imprenta decimos de esta manera de concebir la filosofía de la matematica creo que attraversa el intero artículo me parece evidente ahora otra reflexión importante lo que varias veces acaba en los fundamentos de la matematica cuando se habla de fundamentos de la matematica en términos conjuntistas pero también en términos categoriales al día de hoy muchas veces se insiste también sobre el carácter intuitivo de estos marcos fundacionales sobre la casi normalidad de estos marcos fundacionales en relación a teoría de conjuntos se habló muchas veces de la inmanencia de alguna manera de la teoría de conjuntos o de una proto-teoría de conjuntos en nuestra misma manera de utilizar conceptos generales una continuidad entonces entre la teoría de conjuntos una filosofía del lenguaje estructurada analíticamente una continuidad que parece evidente pero al día de hoy parece evidente también la intuitividad de las definiciones categoriales en términos de diferentes criterios de identidad este aspecto de la naturalidad o de la aceptación inmediata no fundada sobre otros sobre otros criterios de demostración es un aspecto sobre el cual reflexiona por ejemplo también Timothée Williams Boghossian reflexiona también sobre este aspecto sobre lo que parece intuitivo en los marcos fundacionales y cuánto es también criticado una de la de la de la de la actividad de los puntos de partidas clásicos de la filosofía de la matemática por cierto la aritmética explicamos también por qué en relación a la aritmetización del análisis de la de la mitad del siglo 19 en realidad aritmetización de la análisis una reducción de la análisis de los principios de la matemática explicabilidad de la análisis fundación de la análisis en términos aritméticos y reducción de la aritmética a la lógica esto es un esquema clásico entonces la filosofía de la matemática se pega la matemática al nivel básico de la aritmética esto classicamente al día de hoy cambia muchas cosas sobre esto me limito a signalar el texto de David Corfield sobre sobre homotopy type theory también sobre la teoría de categorías donde habla de la manera en la cual actualmente son la topología las alguebras abstractas a cuidar la meta matemática como se concibe en teoría de categorías o sea el punto de continuidad no es en la aritmética no es en la definición del número que podría ser algo de actual en los tempos de Frege sino el concepto de lugar de espacio y el concepto de identidad como se presentan en las alguebras y en la topología entonces diferentes áreas de la matemática que sirven como link filosofía matemática esto es eso discurso sobre la la esplicación el papel de la explicación en matemática y en filosofía de la matemática y la inaplicabilidad del concepto de causa a la estructura de tipo matemático. Como el concepto de causa representa también esta línea de subdivisión entre la matemática y la astrociencia, y entra el concepto de ley de lógica, por ejemplo, el concepto de ley natural, como el concepto de ley muta, a seconda de que hablamos de naturaleza o hablamos de lógica y de matemática. Entonces no hay causalidad, es el concepto de ley, el concepto de ley es un concepto diferente. Ahí se desarrolla un discurso interesante entre filosofía de la ciencia y filosofía de la matemática, en la medida en la cual, repito, se pueden considerar en la ciencia las leyes estructurales como las leyes más básicas, las cuales se reducen también las leyes de tipo causal. Las leyes que implican una asimetría temporal en el sentido termodinámico, etc. Si existe una reducción posible a leyes de carácter puramente estructural, la ley es básica, las leyes fundamentales, entonces una determinada relación entre estructura matemática y estructura de la ley de la naturaleza se podría de alguna manera afirmar. Y algunos protagonistas del realismo estructural tenden exactamente a esto. Lo que diventa problemático en el realismo estructural en filosofía de la ciencia es la difícil distinguibilidad de la estructura matemática desde las estructuras en términos de estructura de la teoría, un modelo de la teoría. Es un discurso bastante complejo. Si lo que nos brinda en cuanto a conocimiento la teoría de la relatividad son determinadas estructuras, en particular la forma general de las ecuaciones de Campos en Einstein, no se entiende si este conocimiento es una estructura, en qué sentido es una estructura física, y cómo no es una estructura puramente matemática. Ahí se reabre nuevamente la cuestión. Es interesante también notar cómo existe mucho físico platonista al día de hoy, físico matemático fuertemente platonista. No digo que existan más físicos matemáticos platonistas que no matemáticos platonistas, pero una determinada cantidad de físicos platonistas, por cierto, es retrasable, es rastreable. Uno para todo, no? Roland Omnes, un otro, Roger Pen, o lo que son platonistas declarados. Tampoco, etc. Sobre la aplicación de la matemática, hablamos la semana pasada y la precedente, la diferencia entre matemática pura y matemática aplicada, sobre la cual nos volvemos también. Matemática pura y matemática aplicada, decía. Yo creo que fundamentalmente sea sostenible, aunque es posible hacer de las filosofías comunes, por ejemplo, de física y matemática. Creo que sea justificable. Va con muchos aspectos. Yo no pienso que la distinción sea puramente ficticia, para nada, pero imagino también que es una continuidad. En esto, por ejemplo, me parece que tenga razón, una determinada continuidad entre física y matemática no va olvidada, no va considerada como, así, una hilación con poco aportado, poco significado. Me gustaría saber, ya que veo que está presente también José, que piensa en este término de la filosofía, de la matemática, de la Wittgenstein II, decimos, el Wittgenstein a partir de la segunda metá de los años 30, que parece no distinguir así claramente una matemática pura de la aplicación de la matemática. En algunos puntos recuerda casi Quine, cuando dice que la matemática no aplicada carece, carece, o casi carece de justificación. La medida en la cual es potencialmente utilizable, es potencialmente aplicable, es justificada, pero si no es aplicable por principio, parece más un pasatiempo, etc. O sea, ¿en qué medida Wittgenstein no reconoce una diferencia entre pura y aplicada? Sí, a mí también me parece. ¿Cómo la ve usted, por lo menos? ¿Cómo la ve usted? Porque me interesa. ¿Cómo la veo yo? ¿Qué es la Wittgenstein? Sí, vamos a ver. Yo creo que la concepción de Wittgenstein, de fijo, sí está bastante atrasada en ese sentido. O creo que tal vez la influencia de Brower fue como bastante idiosincrática, si eso tiene sentido. O sea, porque definitivamente en Brower hay conceptos parecidos cuando habla de la aplicación y la construcción. Lo que me llama la atención es que más bien son opuestos, porque creo que Brower más bien termina diciendo que lo importante es la construcción y no la aplicación. Sí, honestamente no estoy seguro. Es de lo que más me interesa de Wittgenstein, pero de lo que más me ha costado interpretar. Es verdad, es un punto particular esto. Porque siempre me apega a las prácticas de Wittgenstein, así como se puede notar y describir en ámbitos concretos, en ámbitos no puramente de investigación abstracta, sino siempre en el contexto de una justificación de tipo pragmática, etcétera, etcétera. Sí, creo que lo que me gusta más y lo que me parece más claro de ese Wittgenstein es su antiplatonismo y la influencia que tuvo el constructivismo. Esto es seguro, sin duda. Ah, desde el segundo. Pero, por otro lado, sí, no estoy seguro. No estoy seguro como que... ¿Qué dirías de eso? No, no, sí, pero yo la veo de la misma manera. Me parece que no reconozca una diferencia pura aplicada, pero en realidad en ningún lado lo dice claramente. No me parece que la reconozca porque siempre habla como de un continuo entre la matemática aplicada y la matemática pura, aunque no lo nega en ningún lado que exista una diferencia al final. Me parece. Sí. No sé, no sé. Ni yo. Ni, va a ver. O sea, tiendo a pensarla así, pero no hay una... Te das una buena pregunta. Va a tener que investigarla, honestamente. Me parece. Bien. Ok. ¿Y dónde está? Physical Word. Ok. Estas son preguntas, ¿no? Propio de... ¿Cómo se llama? Lo de la... Wigner, ¿no? La irrazonable eficacia de la matemática, ¿no? O sea, del... Realismo científico explicado sobre la base del éxito de la matemática en el describir las ciencias naturales, ¿no? De la inexplicabilidad, fundamentalmente, de por qué la matemática funciona así bien en enunciar las leyes naturales, ¿no? ¿Cuál es este carácter, este carácter, así, como decir, matematizado que ya entra, que ya entra en la naturaleza? Ahora, esto son siempre preguntas abiertas, ¿verdad? Son siempre preguntas que de una manera o de otra resurguen. O sea, uno de los argumentos preferidos de un realista científico es exactamente esto, o sea, hacer de l'éxito científico, en particular del uso de la matemática, no un milagro, ¿no? No un milagro. O sea, funciona porque... Porque lo que descrivimos es real, porque fundamentalmente estamos describiendo como el mundo está, o como diría un realista estructural, estamos describiendo la estructura del mundo. Por esto, es matematizable, ¿no? Por esto es describible de manera... de manera clara y lo más posible completa, aunque no sea nunca completa completa, ¿no? Pero como un acercamiento constante a la verdad en el sentido realista, esto que garantiza la descripción matemática de la estructura del mundo. Hay una acotación ahí que quería hacerle. Si estamos descubriendo la estructura del mundo, ahí, en esas estructuras matemáticas, entonces esa no sería una postura ontológica fundacional. Ah, sería fuerte. De hecho, esta es una posición filosófica que Perú se pone en continuidad con determinadas prácticas de la ciencia. O sea, el primato de la estructura sobre los objetos es dado tanto del emerger, ¿no? De la relatividad general como teoría de Gage. O sea, la relatividad general es la medida en la cual no nos habla primariamente de cuerpos en relación uno al otro, sino de las relaciones mismas, o sea, de los campos de materia. O sea, la noción fundamental es la noción de campo y no de objetos. De misma manera, teoría cuántica de campos pone el acento sobre puntos excitados del campo y no sobre las partículas. Y se sigue hasta el grupo de simetría, etc., etc., donde se insiste sobre el carácter estructural del conocimiento científico, mientras que cae como en disuso, ¿no? La centralidad attribuida classicamente o históricamente al objeto, al objeto, al cuerpo, ¿no? Meno cuerpo y más estructura relacional. Por eso, el realismo de tipo estructural tiene una determinada continuita, sobre todo con la física. El realismo estructural con la física. De cuando la física con la relatividad general y con la teoría cuántica de campos se ocupa más de relaciones que de relata, ¿no? El principio de permutabilidad, el principio de... Pero no sería fundacional, entonces. No sería fundacional. Sí, 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 lo es. Fisicalismo. Lo es, pero agarra sus carácteres fundamentales del desarrollo actual de la física. Y en ese caso... Lo deriva de ahí. ¿Por qué creo que la estructura sea lo que me da a conocer la teoría científica? Porque, de hecho, la relatividad general es esto, esto, ¿no? Hablando de los difromorfismos, etc., etc. Porque, de hecho, la teoría cuántica de campo es esto, 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 ¿verdad? Entonces, después, y en relación al hecho que muchos científicos se declararían realistas al día de hoy, o sea, la tendencia era mucho más instrumentalista bajo la influencia empirista lógico, neopositivista, segunda mitad del 900. Después, reflexiones más orientadas a la ontología y al realismo se pusieron, se ponieron otra vez como mainstream en los últimos 25, 30 años, decimos, por lo menos de 89, 90, ¿no? Este es un hecho suficientemente reconocido. Hay varios autores que lo subrayan. También un empirista, la Van Frassen, dice, nuevamente, en los años 90, el realismo empieza a agarrar pie después una larga fase de instrumentalismo. Y con el realismo, esta tendencia, ¿no? Esta aceptación de la reflexión de tipo metafísico al interior de la ciencia. Me va a recordar, por ejemplo, Weinberg, uno de los más influyentes físicos contemporáneos, ¿no? Es su tendencia realista afirmada. Fuchs también. Estamos hablando de grandes físicos, de grandísima influencia, con inclinaciones realistas, por cierto, ¿no? De matriz, ¿no? Es decir, podemos decir metafísica. El instrumentalismo no es más así central como lo podía hacer antes, ¿no? Entonces, ahí se justifica un poco el atendimiento, la actitud ontológica de los realistas estructurales. Ajá, como fundacional, digamos, del conocimiento. Como fundación, pero también el científico parece llamar y que se justifica sobre la base de la centralidad, de las explicaciones de tipo estructural en la física. Sí. Tiene esa continuidad, ¿ok? En ese sentido, sí tiene sentido ese proyecto, pero en ese ámbito específico y en ese contexto específico. Ahora decimos que está en una fase más carante el realismo estructural óntico. El estructuralismo sigue siendo importante en filosofía de la física y de la matemática, pero son nuevos estructuralismos, nuevos concepciones de estructura. El concepto de estructura se modificó mucho, al contrario de lo que algunos creen, ¿no? Yo reconozco fundamentalmente dos tendencias que ahora vamos a ver rápidamente antes de cerrar. La de Shapiro, que ya estamos viendo, la vamos a definir brevemente, y la definición de estructuras en términos categoriales, donde quiero fermarme, ¿verdad? Ahora, aquí para andar rápidamente. Ahora, complexiones eliminadas, good embedding. La separabilidad de las diferentes áreas de la matemática, la relación de la una con la otra, ¿verdad? Que probablemente se podría hablar como hace hacking de los proyectos intramatematicos sobre, insomma, de tipo unificatorio, como el proyecto de Langlands, ¿verdad? Que sigue existiendo y pone en relación una con la otra diferente área de la matemática. El área de la matemática, que son mayormente, decimos, históricamente determinadas, ser l'enganche, filosofía matemática, etcétera, etcétera. ¿Y en qué medida podemos considerar la pureza de la matemática por elaborar una ontología particular de la matemática misma? Y aquí terminamos. Ok, entonces, para resumir, Shapiro, estructuralismo, centralidad del problema de Benazer Raffa, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista epistemológico, sobre equivalencias posibles dentro de número y definición conjuntista de los números. Si son posibles más que una equivalencia, entonces, estamos en la crisis de un exceso platónico, de la coexistencia de definiciones toda verdadera, aunque logicamente incompatibles. Otro aspecto, la oposición central intuicionista-logicista, habla menos de los formalistas, Shapiro, aunque define en su texto Philosophia of Mathematics, describa a los formalistas como estructuralistas in re, contra los estructuralistas anterem, como él, que encuentra más afinidades con el logicismo. De hecho, ve Frege como una especie de estructuralista bajo su concepción de las relaciones ancestrales, como yo decía antes. O sea que cuando aprendo la referencia a un número, ya te da la serie de los números, ya comprendo la serie. La serie. Va bien, ahora, para terminar sobre el discurso de la estructura, voy a leerlo rapidamente, rapidamente, estos dos diferentes conceptos de estructura, ok, uno es, donde me termino la cosa, aquí, ok, ahora voy a proyectar, esta es la definición clásica, platónica, de Shapiro, estamos en la página 73, de la filosofía de la matemática, la estructura y ontología, ¿no? Texto del 97, lo ven aquí arriba. Una lección que aprendimos de Platón, es que no podemos delinear una noción filosófica solamente por medio de ejemplos, de esto propio, anti-wittgensteiniano, ¿no? Los ejemplos valen cuanto a definición, no obstante esto, ahí se ve por Platón por un lado, ¿no? No obstante esto, los ejemplos van en una determinada dirección, para continuar la dialéctica, yo defino un sistema, un sistema como la colección de objetos, que tienen entre ellos, no determinadas relaciones, un sistema, una colección de objetos, con relaciones, importante porque el sistema es una palabra clave, la palabra central en la ciencia, ¿no? Es un concepto importantísimo, el concepto de sistema, de hecho, ¿no? Se habla en relación a los objetos de la física, de grados de libertad, ¿no? Al interior de un sistema, considerado en términos de espacios de las fases, etc., ¿no? El concepto de sistema es central. Entonces, un sistema, una colección de objetos, con la relación, un objeto, más relaciones. Por ejemplo, una familia extendida, un sistema de gente, con relaciones maritales y de sangre, una configuración ajedrez, un sistema de piezas, bajo relaciones de jugada posible, y relaciones de tipo espacial, una sinfonía, un sistema de tonos, bajo relaciones temporales y armónicas, una defensa de béisbol, una colección de gente, con relaciones de tipo, de rol defensivo o espaciales, y o espaciales. ¿Qué es una estructura? La estructura es la forma strata de un sistema. Processo de astración, ¿no? Continuita con el astrazionismo fregiano. La estructura es la forma strata del sistema, que subraya la interrelación entre los sujetos, e ignora cualquier otra característica de estos sujetos, que no afecta, como estos se relacionan, a los otros sujetos del sistema. O sea, todos los predicados que me sirven, o que tomo en consideración, en cuanto estructuralista, son predicados relacionales. Los sujetos lo tomo en consideración, en cuanto lugares vacíos, al interior de una estructura. Lo que digo de estos lugares vacíos no es nada más que la relación con los otros lugares. De esta manera, se intrave también cómo puede pensar un estructuralista de salir del dilema de Benazerraf, ¿no? ¿De qué manera? Dando más releve, ¿no? Quitando la centralidad del objeto y expostándose a la centralidad de un concepto de estructura, donde los objetos desaparecen en favor de los lugares vacíos. Después se queda abierta la problemática de cómo la estructura se considera en sí como objeto, ¿no? Pero de cada manera vemos esto una definición clásica de la relación entre sistema y estructura. Recuerden, el sistema, ¿no? En las ciencias naturales, estructura como abstracción del sistema. Después puedo tener diferentes posiciones en relación a la estructura. Si soy un estructuralista en red, desaparece el sistema, se ne va también la estructura. Una estructura, dice Shapiro, según él, si soy un estructuralista anterem, como es él, entonces las estructuras existen independientemente desde sus implementaciones. En todos los mundos posibles, donde no hay determinado o hay sistemas diferentes, no significa que desaparezcan las estructuras. Una estructura que aquí es inmanente o interna a un determinado sistema físico, sigue existiendo anteremme en un mundo posible donde este sistema físico no existe. Las estructuras no se destruyen al desaparir de los sistemas. Y es forma astratta. La forma astratta del sistema es una estructura. la estructuralista crea fundamentalmente esto. Esta es una de las dos definiciones, la encuentran en un montón de trabajos, es verdad, una de las más conocidas. Ahora le voy a presentar la otra definición de estructura. No son las únicas dos, hay otras, pero estas me parecen entre las más influyentes, decimos, se puede un poco se puede un poco hacer una contraposición a nivel de orientación de la otra. Ah, aquí está. Ok. Camisela per día. Un poco desordenado. Aquí. Ok. Esta es Categories in Context, un texto de Marquis Helen Landry. Marquis escribió también la voz Categories para la Stanford Encyclopedia. Helen Landry es una profesora de filosofía de la matemática y metamatemática activa en Canadá y en los Estados Unidos. Activamente, no sé si es solamente en Canadá, pero en dos escribieron este artículo al principio de 2006, 2007, no me recuerdo exactamente. Inicialmente nació en una descripción de lo más importante protagonista del desarrollo de teoría de categorías, partiendo con los años 50, equivalencias naturales por Heilenberg y McLean, este famoso artículo sobre las equivalencias naturales all'interior de la matemática y de la teoría de grupos. Entonces, mostran cómo la teoría de categorías no nace indipendentemente como reflexión filosófica sobre la matemática, sino interno a la práctica de los matemáticos. Más adelante tenemos esta contribución de Mackay, me parece importante porque me dice la contribución fundamental de Mackay a un estructuralismo de tipo categorial, de teoría de categorías, es la idea que en los lenguajes formales la relación de identidad para entidad no es data a priori de los axiomas de primer orden, como en Frege, A igual a D como inmediatamente verdadero en cuanto a axioma no se funda sobre nada más. Para Mackay no, esta identidad, relación de identidad para la entidad no es data a priori. La relación de identidad es derivada al interior del contexto. Entonces, hay diferentes relaciones de identidad, o sea, criterios de identidad para referirse a un objeto a partir del contexto. No hay este A igual a A como a priori determinado. Esto es extremadamente importante porque me está diciendo ya que nos movemos en dirección de la many-sorted lógica, como se decía antes, o sea, de la lógica con más tipos de objetos, de la lógica que no involucra simplemente objetos predicados sobre objetos, sino diferentes objetos, diferentes objetos, diferentes objetos abstractos y diferentes objetos en la ciencia concreta. Repito, no hablamos de particulares de la misma manera en la cual hablamos de cuerpos mesoscopicos, o de como hablamos de agujeros negros, etc. Por esto, también, teoría de categoría se trata de física y de matemática, una filosofía de física y de la matemática, no negando la diferencia entre la matemática pura y aplicada. Ok, contribución de Macá importantísima, estructuralismo categorial en el término que la identidad entre los entes no es a priori. Ahora, antes de hablar de una estructura condividida, tenemos que fijar un contexto. Hay una estructura común, o sea, hay un isomorfismo entre estructuras en la medida en la cual existe un contexto en base al cual hablar. El criterio de identidad para objetos que tienen esta estructura es dato del contexto mismo. El ejemplo más simple de esto es la sugerencia que la noción de isomorfismo es el propio criterio de identidad para objetos en una categoría y definidos por medios categoriales. Esta cosa sobre el criterio de identidad es importantísimo. Después, una referencia directa de Marquis Elendri al concepto de estructura en Burbaquí, Resnick y Shapiro, obviamente, en el 97 el texto que ahora vimos en la filosofía y matemática. Esta es una idea de estructura. En la primera interpretación lo slogan dice que la matemática es relativa a estructuras. Burbaquí, Resnick, Shapiro, Parsons, otros. En la segunda interpretación decimos que la afirmación que la matemática tiene que ver con un sistema que tiene una estructura. La matemática es relativa al sistema que tiene una estructura o que la matemática tiene que ver con sistemas estructurados. Ahora vamos a ver esta diferencia. McLean, Ebony, Hellman son protagonistas de la teoría de categorías. Lo estructuralismo alla Shapiro es un estructuralismo anterem, mientras lo del categoría lista, o del teoría de categoría es una estructura en re. Es una estructura algebraica en re. hay un punto donde tengo una definición muy clara de la estructura ahora llegamos. Ahora, en cuanto estructuralista inspirado de Hilbert ya que vedemos la continuidad con el formalismo, el formalismo que Shapiro trata de manera decimos secundaria en su artículo es central para un teórico de categoría, el formalismo. Uno prácticamente evita el presupuesto freguiano que antes de hablar sobre los números naturales tenemos que proveer una teoría de background, una teoría fundamental que me dice que son estos números naturales en cuanto a objetos que existen independentemente. Antes de hablar de los objetos tengo que decir que son estos. Lo estructuralismo inspirado a Hilbert me evita este tipo de referencia a los objetos. Entonces, se ve la actitud ante Rem más propia de los freguianos consideran la reflexión en Rem más propia de los ilbertianos, de los discípulos de Hilbert. aquí en Rem ante Re, sí, ante Rem y Re, otra vez, ok. data nuestra posición ilbertiana, estamos en la página 27, la cuestión sobre la estructura puede ser reformulada así. ¿Cuál es el framework, el marco que nos permite hablar de tipos diferentes de sistema estructurado como instancia del mismo type, del mismo tipo? Esto es para lo estructuralista algebraico en Re, un tipo abstracto de sistema estructurado es un objeto solamente se puede ser considerado como una posición en un otro tipo de sistema estructurado. O sea, la posibilidad de hablar de objeto existe solamente en la medida en la cual considero este objeto como ya interior en otro sistema estructurado. No es una cosa fundamental este objeto, sino el objeto se rinde posible la referencia del objeto solamente en relación a otra estructura. Esto, como ven, va de par a paso o está en continuidad con la idea que existan diferentes criterios de identidad. No hay el primato ontológico de los objetos en la misma medida en la cual no se puede hablar de objetos para fuera del contexto. Entonces, tenemos la referencia a la estructura en cuanto a objetos en la medida en la cual estas mismas estructuras son isomorfas en relación a un determinado sistema que la ve como tales o la trata como tales. Uno no habla de estructura como objeto se no habla de tipos abstractos de sistemas que tienen un tipo de estructura en común. De esta manera se evita la requiesta la exigencia freguiana que antes porque antes de hablar de estructuras abstractas de sistemas estructurados abstractamente como objetos como posición en un tipo de sistema estructurado uno tenga que proveer una teoría de background para hablar de tipo de estructura o estructuras como objetos. O sea, no es necesario que yo me refiera a la estructura como objeto como base preliminaria para hablar de estructuras porque el objeto es posible solamente al interior de un otro sistema estructurado. Ok. Esto es suficiente. Entonces, la referencia a la estructura no es una referencia a la estructura en cuanto a objetos sino la estructura es lo que me permite tratar como objeto la relación de isomorfismo entre diferentes estructuras. en la medida en la cual yo puedo hablar de objetos porque ya se me da un contexto que me da el criterio de identidad donde los criterios de identidad pueden ser diferentes. No hay nunca la fundación sobre los objetos. Este concepto de estructura entonces no es la estructura en sí sino la estructura como como carácter isomorfo o con división por parte de dos sistemas se considera al interior de una determinada categoría. dos sistemas tienen la misma estructura de criterio de identidad al interior de una categoría. La estructura no es algo al cual me refiero que existe en sí sino es algo que es la misma cosa en diferentes sistemas sobre la base de un contexto categorial. Aquí me puedo parar aquí diría que es suficiente. una pregunta rápida ¿qué opina usted de estas definiciones de sistema de las cuales están partiendo? Porque la impresión que me dio es que son poco sofisticadas comparadas con otros desarrollos ¿verdad? Sí en el artículo para la Stanford es un poco más esteso el discurso. Creo que aquí la intención polemica se puede definir diferentemente el concepto de estructura sin brindar un primato la referencia a la estructura. Después para sistemas sí creo que sea un poco carente pero también en el resto del artículo que es un artículo largo no me parece que haya una visión más profunda del concepto de sistema. Ni hay expresiones en relaciones al hecho que el sistema sea siempre de carácter convencional. Yo soy de la idea que los sistemas tenemos siempre que considerarlos de carácter convencional. Esto es una idea de Einstein del cual era muy convencido de Einstein pero los sistemas en cuanto sistema físico siempre de carácter convencional. Esto no significa eliminar el realismo por el contrario pero aquí se entra en un otro discurso. Poco rafinada la referencia a los sistemas sí, cierto, cierto pero lo que interesa polémicamente es diferenciar el concepto de estructura. Ser convencional y estructural al mismo tiempo ya esta es mi última pregunta para no hacerlo tan largo. no entendí. Decís que el sistema digamos habías hablado anteriormente de que podía existir una estructura ¿verdad? matemática que fundamentara la estructura del universo y que ahí estuviera digamos. Esto puede ser la visión de un realista estructural o óntico. Un realista estructural. Esta visión de convención de teorías como la que acabas de deducir de Einstein de que es convencional es en física cada sistema es convencional compatible con el realismo y compatible también con consideraciones de tipo estructural. El aspecto de la convención es siempre presente y yo que decido cuántos grados de libertad atribuir a un sistema pero después el hecho que un determinado un determinado lugar del sistema influye en términos decimos de relaciones espaciotemporales sobre nuestra parte del sistema esto es manifestación del real o dicho de otra manera el realismo ensteiniano es un realismo de la localidad es un realismo en términos de relaciones solamente espaciotemporales entre los sujetos yo decido cuáles son los grados de libertad que mido aquí medimos solamente la velocidad aquí medimos esto 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 una serie de parámetros que vamos a medir al mutar del tiempo y esto es siempre convencionalidad el sistema se define en base en los grados de libertad los grados de libertad los decido yo pero después que esto pasa las relaciones entre diferentes fases del sistema es siempre real es siempre del tipo continuidad espaciotemporal no es por esto por esto el argumento estreniano contra la la mecánica cuántica es un argumento realista en cuanto a favor de la localidad y contra la no localidad perfecto ok pero aquí son sistemas de sentido físico que recordamos que en Shapiro es así sistemas son sistemas reales físicos la estructura es abstracta en relación a estos sistemas que son siempre que son siempre no abstractos si diga si les parece muy rápido veamos esta definición de sistema que plantea Juan Diego en aquel artículo sobre los principios de la exégesis filosófica sobre todo hay una parte aquí que es de la reconstrucción que hace don Claudio Gutiérrez que fue el primer filósofo analítico que tuvo Costa Rica que es bastante interesante es la nota número 28 de ese artículo si están viendo el archivo ¿verdad? si todo sistema se identifica con un conjunto de elementos interactuantes en acuerdo con unas ciertas relaciones el sistema consta de relaciones fuertes las cuales definen su composición las relaciones fuertes son las inmanentes no las transitivas ahora más abajo acá pero ahí me dice también que existe el sistema de los sistemas como universo yo que esto no lo creo absolutamente el sistema de los sistemas es un sistema que primero no permite una relación sistema ambiente no hay ningún ambiente segundo no es observable debería que estar afuera usted no puede determinar los grados de libertad porque no puede estar afuera entonces quita esta cosa del sistema de los sistemas por lo menos pero sí me gusta arriba la diferente la diferente propiedad transitiva y esencial pero 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 veamos este o sea no le parece que sí pueden haber sistemas cuyos componentes sean sistemas sí claro sistemas complejos pero nunca hay el sistema de todos los sistemas en cuanto a universo sistema complejo también que tienen entre ellos relaciones no lineares donde la localidad y la generalidad no son no son así proporcionales sí 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 claro claro concuerdo aquí están las características que especifica Claudio Gutiérrez que son estas verdad las especies de entonces están los sistemas los simples los complejos y los extremadamente complejos los deterministas los deterministas y los probabilísticos los abiertos y los cerrados los naturales y los no naturales y ahí sigue ahí ¿verdad? y hay una bueno porque de así se consideran también los sistemas se tiene que ver si él considera los sistemas naturales como sistema existente en natura ajá sí 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 en efecto habría que consultar la fuente primaria para para revisar eso o sea yo ahí sería siempre de la idea entre comillas decimos convencionalista en el sentido como te dice un teórico de categoría si hablamos de un sistema hablamos de un tipo de objeto ya sea un tipo particular de type ya se implica ¿no? una determinada un determinado contexto ¿no? que habla de células que yo hable de galaxias etcétera etcétera estoy definiendo un tipo particular de objetos estoy siempre dentro de un marco categorial no estoy para afuera de un marco categorial compañeros y profesor Lorenzo les agradezco muchísimo este ha sido de mucha este ha sido muy fructífero toda la explicación que que me han dado y la verdad le agradezco muchísimo porque es un área que no manejo del todo y la verdad es que me han educado muchísimo muchos aspectos con mucho gusto en la próxima semana entonces expondrá usted no sé ¿cómo quedamos con eso? Luis Luis pasado mañana eso es lo que les iba a preguntar ¿les parece si entonces comenzamos la de intuición este jueves? yo no tengo problemas es que el jueves yo no sé si había quedado o sea podía no no si ya tienes o sea si tienes un compromiso no lo canceles mejor yo podría también al sábado como quieran bueno esa es otra opción el sábado si estoy fuera yo completamente también perdón entonces no no dejémoslo para el martes digamos para el martes se ponemos la semana siguiente entonces para Felipe ajá entonces el martes 30 sí el 30 vamos a ver si logramos terminar con Luis el 23 porque como nos ponemos él y yo tratemos a ver veamos otra opción también es que la próxima semana pero bueno si tienes un compromiso ese día entonces no que ahí sí ocupemos digamos esta semana que viene el martes y el viernes para terminar la de intuición en esa misma semana ¿verdad? y que la otra ya sea la tuya si fuera viernes si diga si fuera viernes sí yo no tengo problema con los viernes digamos hasta ahora el problema es que el viernes tenemos otro grupo que es sobre filo de la normatividad entonces o sea pero podríamos pasar podríamos pasar la fecha de ese démoslo tentativamente tal vez tal vez el próximo jueves tal vez el próximo jueves de hoy en ocho porque esto fue algo casual no es o sea yo tengo sí tengo clases pero de seis y media hasta las seis y media entonces sí puedo los jueves es casualmente este jueves que ya tenían compromiso pero pero no este bueno entonces podríamos sí sí digamos dejémoslo tentativamente para o sea digamos para de hoy en ocho sí y tentativamente para ese jueves tal vez y si no ahí vemos la segunda parte para ese jueves yo creo que ya que ya usted tiene esta idea porque impostaron este este coloquio etcétera etcétera lo mantería durante los los meses de lecciones verdad yo esperaría que sí verdad que podamos sesionar la mayoría de semanas se podría también utilizar para discutir eventuales temáticas de presentar durante el coloquio temas de coloquio etcétera etcétera para aprofundecer determinados argumentos que verán tratados para introducir no lo sé algunos algunas clientes o sea yo creo que digamos todos los que pretendamos hacer una presentación en el congreso deberíamos aprovechar estos estos coloquios de aquí digamos para para hacer la presentación y obtener retroalimentación antes de claro claro esto que estaba diciendo yo lo haré también durante el curso pero más se hace también en diferentes ámbitos con personas diferentes yo creo más proficuo también 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 sería interesante la luz de mi casa como porque yo tengo UPS pero bueno ahora sí me despido un abrazo a todos muchas gracias lo último lo último nada más antes que digamos una opción cuando ya terminemos este handbook que ya faltan pocos capítulos en realidad es que si les parece podríamos pasar a ocuparnos antes de seguir con otro texto de metafilosofía de algún texto contemporáneo de filo de la ciencia o de filo de la mente por ejemplo que sería otra opción ¿verdad? Ajá a mí me gustaría mucho las dos me gustan filosofía de la ciencia cognitiva filosofía de la mente y filosofía de la ciencia las dos me apasionan mucho sí, sí claro ¿por qué no presentar? no, es exagerado no, estaba pensando Halvorson que hablábamos esta semana un poco pesito un poco pesito para darle un resumen un resumen general pero un par de conceptos se podían presentar como concepción semántica es sintáctica después semántica es superación del semanticismo ¿no? sí, sí yo lo veo como una línea muy importante sí, sí por supuesto no lo sé una idea después vemos sí, sí claro ahí vemos este